Un adolescente de 16 años que acude a consulta porque presenta menorrhea primaria, o sea, nunca arregló. Al examen, caracteres sexuales normales, o sea, si hay hormonas. Presencia de tabique y vagina doble, es un problema entonces estructural de conducto. ¿En qué otro aparato se espera encontrar la malformación? Recuerden que el aparato genital se junta con el urinario, entonces la clave es la A. Bueno, esta pregunta, como ven, es una pregunta que nadie puede fallar. Es infalible esta pregunta. Si alguien se equivoca acá, preocúpense, preocúpense. La causa más frecuente de Asherman. Recuerden, Asherman es una sinequia. Cuando se pega el endometrio, Asherman. Entonces, esta sinequia se puede deber o a infecciones, uno, o a traumatismos, como legrados. Entonces, en este caso, la causa más frecuente de Asherman en nuestro medio es una infección. Ya, no es legrado, es una infección. Y esta infección suelen ser infecciones post-aborto, ya, por abortos sépticos, complicados, clandestinos. Entonces, acá no todos están de acuerdo, tres de cuatro chicos están de acuerdo. Y hay un grupo importante que le ha marcado el legrado, que es traumatismo, pero eso es en países desarrollados. Pero no es un legrado diagnóstico, es legrado terapéutico, ya, para poder hacer la, el Asherman, tiene que ser un legrado con raspado terapéutico. Entonces, ahí está el error, la clave es la A. ¿Cuál es el tipo de amenorrea en una mujer con diagnóstico de anorexia nerviosa? Entonces, si el problema es anorexia, la afectación es central, es hipotalámica, ya, porque el estrés crónico, el cortisol, la anorexia, son afectaciones centrales del eje. Otra vez, pregunta, demasiado fácil, prácticamente todos están de acuerdo con la clave. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea secundaria? Recuerden, siempre es el embarazo, hasta no demostrar lo contrario, siempre es el embarazo, ya. Entonces, esa clave me parece un crimen que lo falle. Y estos nueve alumnos me van a decir, pero, profe, usted dijo que el ovario poliquístico era la causa más frecuente, solo después de descartar embarazo. O la otra opción que te pregunten es, el ovario poliquístico es la causa más frecuente de amenorrea secundaria patológica, porque el embarazo no es patológico. La hormona liberadora de gonadotropina controla la síntesis y secreción de qué? Entonces, la hormona liberadora de gonadotrofinas controla a la LH y a la FSH, a la A. Es sencilla, es clave directa. Y como pueden, no me equivoco, todos han marcado, prácticamente todos, estos son errores aleatorios, ya. Paciente de 26 años con amenorrea primaria y desarrollo mamario normal, con escaso vello púbico y es XY. Entonces, les había dicho, si tú tienes un XY, pero que te parece mujercita porque tiene mamario normal, parece mujer, lo más probable es que sea una insensibilidad a los andrógenos, lo que ya les expliqué, ya, cuando hay un gen mutado en el receptor de testosterona. Y eso va con amenorrea primaria porque tú crees que es mujer. La clave correcta es la A. Entonces, acá, 3 de 4 chicos están de acuerdo. Vamos a ver qué pasó con el resto. El Mayer-Rokitansky-Kusterhauser es un síndrome de agenesia de Müller, pero en una mujer XX. No puedes hablar de Rokitansky en un XY, ya. Y los que marcaron Turner, chicos, el Turner es X0, 45X0. O sea, está mal, ¿cómo van a marcar eso? Por favor, ya, la clave es la A. Adolescente de 13, ingresa a emergencia por retención urinaria con historia de amenorrea primaria y dolor cíclico. Lo mismo, dolor cíclico, amenorrea primaria y la masa palpable. ¿Qué es eso? Obstrucción del tracto. ¿Cuál de estas claves es obstrucción del tracto? El himen imperforado. La A. Casi 90%, ya, vamos a comentar, a ver, vagina duplicada, igual hay conducción. Hipoplasia de vagina no es tan frecuente como el himen imperforado. Esta es la causa número uno de malformación de canal. Garner no tiene nada que ver. El útero de Hidelfo no es una obstrucción. Adolescente de 15, refiere abdominal bajo, tipo cólico, periódico, ahí tengo dolor, me dice que los caracteres sexuales están normales y se palpa un tumor, o sea, una masa por encima del pubis. Entonces, ¿qué podría ser un dolor periódico que me da una masa en el hipogastrio? Podría ser un himen imperforado. ¿Qué es lo que me falta? Me falta que me digan amenorrea. Lo malo de esta pregunta es que no me dicen si es que está haciendo amenorrea o no. ¿Ya? Pero bueno, la gran mayoría, casi 90%, vamos a redondearlo, no voy a hablar nada, saben que hay amenorrea en este caso, ¿no? La A. ¿Cuál es la causa principal de amenorrea primaria? Recuerden, la amenorrea primaria puede ser de segundo compartimiento, tarner, puede ser tiroidea de tercer, cuarto compartimiento, insensibilidad a andrógenos, que es primero, o foritis autoinmune, que es segundo. Ya ovario poliquístico no suele dar primaria, es secundaria. Entonces, en este caso, el más frecuente es tarner. Siempre el compartimiento 2 es más frecuente. Y como ven, 90% de acuerdo. El síndrome de Kalman se caracteriza por presentar qué tipo de amenorrea. Como el Kalman es una genesia del núcleo arcuato y por lo tanto no se produce la GNRH, entonces la afectación es un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y es primaria, lo que nunca se arregla, ¿ya? La clave correcta es la A. Y nuevamente, la gran mayoría están de acuerdo. Es una pregunta fácil. Mujer de 16 que acude a emergencia por dolor abdominal intenso, nunca arregló, su dolor es episodico, le encuentran una tumoración que protruye de color rojo vinoso de superficie lisa. Entonces, si ustedes juntan la triada masa, más dolor cíclico, más amenorrea primaria, eso claramente es una obstrucción de canal. Entonces, lo que está obstruyendo está generando un útero sangrante, hematómetro. Porque seguro hay un tabique, ¿no? O un himen imperforado. Entonces, nuevamente, más del 90% están de acuerdo. Y cuando la clave es así, no hay nada que hablar. Hay consenso. Paciente de 16 que nunca ha menstruado, ahora sí, tengo amenorrea primaria, tiene caracteres sexuales secundarios. O sea, sí tengo caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿a qué tipo de amenorrea corresponde? Recuerden, cuando hay caracteres sexuales secundarios, se diagnostica a partir de los 15 años. Cuando hay amenorrea primaria y hay ausencia de caracteres sexuales secundarios, el diagnóstico es a los 13 años. En esta pregunta, como ven acá 16, entonces, caballero, sí es una amenorrea primaria como tal. Está bien diagnosticado. ¿Todos están de acuerdo? Pregunta facilita. ¿A qué síndrome corresponde el acuerdo clínico? Amenorrea 1, anosmia 2, hipogonadismo 3. Entonces, cuando hay una amenorrea con anosmia y hay un hipogonadismo, eso es un síndrome de calma. Calma, ¿ya? Una mutación del gen cal en el cromosoma X. Y en casos severos, también va con ataxia cerebelosa y sordera nerviosa porque la malformación nerviosa se extiende hasta otros centros cerebrales. Todos están de acuerdo. Está de más. La clave es la A. Lo bonito de hacer clases con estadística es que nos permite pasar rápido las preguntas que no ameritan comentario porque todos lo han hecho. Mujer de 27 años con antecedente de 3 abortos provocados, el último fue hace 10 meses y para colmo se le comprometió con endometritis. Y hasta ahorita no menstrua. Sus hormonas, tanto arriba como abajo, están normales. Entonces, una chica con tantos abortos con endometritis que no menstrua debe ser un problema de canal, ¿no? Uterino. ¿Y cuál de todo esto es canal? Asherman, pues. Asherman. La sinequia por las infecciones, por la endometritis, por los abortos. Todos están de acuerdo. No tengo nada que hablar. Síndrome de Asherman. Fácil. De los siguientes fármacos, ¿cuál induce la ovulación? Entonces, el clomifeno induce la ovulación porque bloquea los receptores de estrógenos centrales y permite que aumente la pulsatilidad de GNRH porque altere el feedback con los estrógenos. Tamoxifeno bloquea estrógenos. Danasol es androgénico. Mifepristona bloquea progestágenos. Anastrozol bloquea aromatasa. La clave es la A. Bien, entonces, la gran mayoría está de acuerdo con esto. Hay un pequeño grupo que marcó tamoxifeno. Recuerden, el tamoxifeno es un bloqueante selectivo de los receptores de estrógeno. Los bloquea en la mama, pero los activa en el útero. ¿Ya? Paciente con tabique vaginal transversal que presenta dos cérvix. ¿Cuál es la patología asociada a descartar? Entonces, no se olviden que las trompas, el útero, el cérvix y la vagina. ¿No es cierto? Entonces, no se olviden que la mitad del útero, la mitad del cérvix y la mitad de la tercia superior de la vagina han venido de los conductos de Müller, ¿no? Müller de un lado, Müller del otro lado. Entonces, estos dos se han tenido que fusionar. Pero en el proceso, también, ¿quién se ha desarrollado en el proceso? Los conductos de Wolff, que son urinarios. Entonces, si tenemos una vagina con un tabique acá y que tiene dos cérvix, es que, de repente, ha habido una malformación Mülleriana que también arrastra una malformación Wolffiana, de Wolff. Entonces, hay una malformación de las vías urinarias, la B. Bien, entonces, cuando vamos a la estadística, la gran mayoría está de acuerdo con que la clave es la B, pero hay un grupo importante que ha marcado Aschermann, ¿correcto?, como distractor. Y hay dos grupos acá que han marcado, Klinefelter y Tarner. Entonces, por favor, no se olviden, Klinefelter es un problema masculino de agenesia testicular y Tarner es un problema femenino de agenesia ovárica. Esto tiene que ver con gónadas. Por favor, los que han marcado esto están graves. ¿Qué tiene que ver esto con la vagina? La gónada no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de Müller y de Wolff, salvo, salvo, porque la testosterona inhibe al Müller, salvo por eso, salvo por la hormona antimülleriana del esertoli que inhibe al Müller, pero no hay otra razón para que embriológicamente se correlacione, ¿ya? Así que esto es un error. Ya, Patau, peor. En cambio, Aschermann quizá los complicó porque Aschermann es una sinequia, es una sinequia de que este es el útero, la cavidad endometrial, y acá se forma un tabique fibroso por inflamación crónica, ya sea por traumatismo o por infección crónica. La más importante es tuberculosis. Entonces, Aschermann es una complicación que hace una sinequia de útero. No tiene nada que ver con la vagina y mucho menos va a partir en dos el cervix, ¿ya? Así que acá no tiene nada que ver. La clave es la B. Vamos con esta pregunta. Una paciente que tiene amenorrea de seis meses, ya va con seis meses, eso califica de amenorrea secundaria, si es que ya arregló antes, y me dice que su beta-HCG es negativo, o sea, no está gestando, y su LH y FSH son bajos. Eso quiere decir que es un hipogonadismo o un problema acá, hipogonadotrófico, porque no tenemos LH y FSH. Entonces, el problema probablemente sea la clave A, disfunción hipotálamo-hipofisiaria. No es un tema ovárico, no es un tema genital, no es un embarazo, y en todo caso sería hiperprolactinemia, no hipoprolactinemia la que genera la disfunción central, ¿ya? Entonces, la clave es la A. Veamos la estadística de esta pregunta. Casi un 85% de alumnos está claro que el problema cuando la FSH y LH están bajas es central. Por eso, muy bien, la clave A. Sin embargo, tenemos un 15% de alumnos que todavía van a insuficiencia ovárica. Entonces, por favor, entiende cómo tu ovario va a ser insuficiente si arriba no tienes hormona estimulante de ovario, no tiene sentido. Si tu ovario fuera insuficiente, la FSH tiene que estar por los cielos, porque no habría el feedback negativo. Así que los que fallaron esto tienen que repasar bastante el tema de fisiología, porque es un error crítico, craso, ¿ya? Bien. Bien. Ahora vamos a comentar esta pregunta del 2018. ¿Qué se caracteriza por amenorrea primaria, 1, dolor abdominal cíclico, 2, y masa palpable abdominal, se entiende, 3? Entonces, esta triada en amenorrea primaria, dolor cíclico y masa, corresponde a una obstrucción del canal, o sea, un himen imperforado a un tabique vaginal, ¿correcto?, o alguna anomalía que no permita salir la sangre del útero, ¿ya? Entonces, la clave correcta es la A. Un quiste de ovario podría explicar un dolor abdominal cíclico, podría explicar una masa, pero amenorrea primaria, difícil. Un quiste meconial es un distractor, un prolapso de uretra podría explicar de repente alguna protrusión, pero no una masa, ni menos el dolor cíclico. Y un quiste parauretral, eso también es distractor. Entonces, nos quedamos con la clave A. Cuando analizamos la estadística de esta pregunta, noten que ya es menos la cantidad de alumnos que la marcan. Igual es bastante frecuente, pero no supera el 95%. Hay un gran grupo de alumnos que marcan quiste de ovario. Entonces, ¿cuál puede ser acá el error que están teniendo? Cuando hay un quiste de ovario, este quiste ovárico puede doler de repente acompañado a la ovulación. Por eso se podría explicar el dolor cíclico, es correcto. Este quiste ovárico puede ser tan grande que vaya como una masa, es correcto. Sin embargo, el quiste ovárico, difícil que te explique la amenorrea como tal, ¿ya? O sea, para que haya una amenorrea, tendría que haber un problema en ambos ovarios, ¿me entienden? O sea, tendría que haber quistes bilaterales que anulen el eje hormonal. Por lo tanto, aquellos que están marcando quiste ovárico están obviando esta información, ¿ya? Así que tomen nota a todos los chicos que han fallado en la clave B, ¿ya? La clave correcta es la A. El nonoxinol 9 como espermicida, ¿correcto? Además, se le ha encontrado qué función? Espesa el moco. Eso es dato directo. Ahí no hay nada que hablar. Felizmente, la gran mayoría es banquera. Entonces, conoce el dato directo. Espesa el moco. De los siguientes fármacos, ¿cuál induce la ovulación? Entonces, el clomifeno induce la ovulación porque bloquea los receptores de estrógenos centrales y permite que aumente la pulsatilidad de GNRH porque altere el feedback con los estrógenos. Tamoxifeno bloquea estrógenos. Danasol es androgénico. Mifepristona bloquea progestágenos. Anastrozol bloquea aromataza. La clave es la A. Bien, entonces, la gran mayoría está de acuerdo con esto. Hay un pequeño grupo que marcó tamoxifeno. Recuerden, el tamoxifeno es un bloqueante selectivo de los receptores de estrógeno. Los bloquea en la mama, pero los activa en el útero. ¿Ya? Y el danasol es un androgénico. ¿Cuál es la complicación más frecuente del uso del DIU? Es cuando me piden frecuencia, eso es dolor. Pero cuando me piden causa de retiro, eso es sangrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, 82% sabe que el dolor pélvico es la complicación más frecuente del DIU. Porque duele al poner, duele al usar los primeros meses y duele al sacar. ¿Ya? Dismenorrea no, muchachos. La dismenorrea se asocia a la T de cobre, pero no a la del ebonorgestrel. Y aparte que no es lo más frecuente. Así que ahí se equivocaron. ¿Cuál es la complicación más frecuente del uso del DIU? Es cuando me piden frecuencia, eso es dolor. Pero cuando me piden causa de retiro, eso es sangrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, 82% sabe que el dolor pélvico es la complicación más frecuente del DIU. Porque duele al poner, duele al usar los primeros meses y duele al sacar. ¿Ya? Dismenorrea no, muchachos. La dismenorrea se asocia a la T de cobre, pero no a la del ebonorgestrel. Y aparte que no es lo más frecuente. Así que ahí se equivocaron. Gestante de 12 por fur, que usa DIU hace 6 meses y al examen se visualiza la guía del DIU por el cervix. Entonces, recuerden, si es que falló el DIU y salió gestando, tenemos que retirar ese DIU antes de la semana 20. Es lo ideal. Entonces, la conducta es retirar el DIU. Siempre y cuando no comprometa el saco por la parte posterior. Entonces, acá lo correcto sería primero hacerle una ecografía. Pero como no hay, marcamos la clave. ¿Ya? Como se ve la guía. Y todos están de acuerdo. Mujer de 34, sin hijos, que no fuma, va a consulta pidiendo anticonceptivos combinados. Acabo de decirles, si es menor a 35 años sin riesgo cardiovascular, es una buena candidata. ¿Ya? 3 de cada 4 chicos están de acuerdo. Sin embargo, hay un grupo fuerte que dice riesgo aumentado de cáncer de mama. Falso. El riesgo sí existe, pero es tan pequeño que a veces no se considera. ¿Ya? Y para decir que de ahí riesgo de cáncer de mama, se tiene que estar tomando el anticonceptivo por más de 5 años seguidos. Así que no es un riesgo definido sí o sí. Mujer de 26, cuyo último parto fue hace 8 meses y actualmente está dando de lactar. Presenta alergia a látex y una endometritis. ¿Cuál es el método anticonceptivo? Entonces, si ya pasó los 6 meses, no le puedo dar lactancia materna. ¿Ya? Y, obviamente, ya estoy autorizado para poder dar todas las hormonas si es que deseo, ¿no? Pero como está dando de lactar actualmente, ¿por qué le voy a quitar la leche? Entonces, no le puedo dar estrógenos. ¿Ya? Muy bien. Me dice que tuvo una endometritis. Entonces, no le voy a poner DIU. El preservativo no protege. Entonces, me queda la D. La gran mayoría, 3 de 4 chicos, marcaron la D. Sin embargo, un grupito se fue por anticonceptivos. Chicos, los anticonceptivos orales, estrógenos y progestágenos, ¿cuál es el problema acá? Que el estrógeno le va a cortar la leche. Y, chicos, si está dando de lactar, ¿por qué le quieres cortar? Es que, profe, ya pasó los 6 meses. ¿Pero acaso se lacta solo 6 meses? Puede lactar más, pues. Y, los que marcaron DIU, no le puedes dar DIU si tiene endometritis. Pues, no tiene lógica. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes patologías es una contraindicación absoluta para terapia de reemplazo hormonal? Las mismas contraindicaciones absolutas de una hormona. Cardiopatía, trombofilia, hepatopatía o un cáncer hormonodependiente. Entonces, en este caso, hepatopatía aguda grave. ¿Bien? 80% están de acuerdo. Chicos, la mastopatía fibroquística no contraindica hormonas. Al contrario, lo mejora. Y la miomatosis uterina sí contraindica, pero no será, pues, terapia de reemplazo hormonal. Ya no hay miomas, pues, para ese momento. O sea, ni tampoco mastopatía, ¿no? Por un tema de la edad, ya esto no suele aparecer. El mecanismo anticonceptivo predominante de la progesterona son dos. Anovulación central y, por otro lado, espesamiento del moco. Anovulación central, los de tercera generación. Espesamiento del moco, principalmente los de segundo. Entonces, acá no aumenta el FSH, si no la disminuye, entonces sería espesamiento del moco. 80% ha marcado. Un 14% hablan de atrofia endometrial. Sí es cierto, pero eso no es un método anticonceptivo. Al contrario, es un efecto adverso de la progesterona. ¿Cómo va a ser anticonceptivo atrofiar el endometrio? Mujer de 30 acude por planificación solicitando un método seguro, niega antecedentes, presenta hipermenorrea. Miren, le da 30 añitos, no hay antecedentes, hipermenorrea, sangra mucho y le duele. Al examen pélvico, dolor en el útero, o sea, probablemente tenga una EPI. ¿Cuál le daríamos? Entonces, no le voy a poner DIU por la EPI, condón no es seguro, bloqueo tubárico no se recomienda casi nunca desde el inicio, espermicidas no es seguro, por descarte me queda píldora. No hay contraindicación cardiovascular, le mejora la hipermenorrea, le mejora la dismenorrea y le mejora la EPI. Imposible fallar ahí. Los que marcaron DIU, por favor, miren esa EPI. Los que marcaron condón, entiendan que eso no se recomienda porque no es seguro. Falla del 12 al 15%, solo cuando hay riesgo de ITS se recomienda. Los dos locos que van a esterilizar a la paciente, cuidado con su juicio, bueno, eso no se hace. La clave es la A. ¿Cuál es el efecto secundario que tienen los inconstitucos orales? Disminuyen el riesgo de cáncer de ovario, sí profesor, en un 50% porque evitan la ovulación incesante. Aumentan mama, aumentan cervix, disminuyen ectópico y disminuyen endometrio. Entonces, la clave correcta es la A, que felizmente el 82% está de acuerdo. Los que marcaron mama están graves porque no se olviden que las hormonas aumentan mama. Y los que marcaron endometrio también están mal porque la progesterona protege del cáncer de endometrio. El NORPLAN, ¿cuánto dura máximo cuando se ponen dos tubitos? Cinco añitos, siempre que la mujer no tenga sobrepeso. Muy bien, la mayoría marcó bien. Tres años es cuando se pone un tubo, nada más. Lo que asumimos es que se ponen dos porque es lo correcto. Aparte que te dice periodo máximo, que eso implica poner la dosis completa. ¿Cuál de las siguientes entidades nosológicas ha demostrado que el uso de anticonceptivos orales disminuye su riesgo? Ya les dije. El cáncer de cervix, no, lo aumenta. El cáncer de colon, sí disminuye, el dos. El cáncer de mama, el cáncer de mama, recuerden, aumenta, no va. La enfermedad de mama benigna, esa sí mejora. La enfermedad inflamatoria, la epi, entonces hay menor incidencia de epi, también. Ya, embarazo ectópico, también. Cáncer de ovario, también. Entonces tendríamos el dos, cuatro, cinco, seis, siete. La A. Bien, la gran mayoría sabe bien los beneficios de los métodos anticonceptivos y en verdad los felicito por esta pregunta. Muy bien. Muy bien. El efecto colateral más frecuente tras usar anticonceptivos de depósito, recuerden cuando se mete en depósito trimestral, o sea, medroxiprogesterona, entonces que generan sangrado. El gran problema es el sangrado. La gran mayoría está de acuerdo. Un grupo marcocefalea es correcto y otro grupo dismenorrea es correcto, pero no es lo más frecuente. Les han pedido lo más frecuente y es el sangrado. Casi 80% de las chicas hacen sangrado en los primeros meses de uso, porque la progesterona corta el crecimiento endometrial. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos se contraindica durante la lactancia materna? Todo aquel que tenga estrógenos. Entonces, el anticonceptivo oral combinado, contraindicado. La gran mayoría está de acuerdo. No hay nada que hablar ahí. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se inicia en una paciente que acude por agresión sexual? Es el anticonceptivo oral de emergencia, que es levonorgestrel 1.5. Eso creo que es imposible fallar, ¿no? Sería un crimen fallar esa pregunta. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se inicia en una paciente que acude por agresión sexual? ¿Cuál de los siguientes tratamientos se inicia en una paciente que acude por agresión sexual? ¿Cuál de los siguientes tratamientos se inicia en la paciente que acude por agresión sexual? Hay tres mecanismos. Primero, cuerpo extraño. Luego, inflamación. Y por el cobre, altera la capacitación de espermatozoides. Entonces, inflamación es una clave que está en nuestra pregunta. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se inicia? ¿De acuerdo? Nada que hablar. La madre en lactancia materna exclusiva que no menstrua, ¿cuál es la causa de la menorrea? La lactancia P-Profe, el aumento de prolactina, disminuye a la GNRH. Imposible fallar eso, ¿no? Sería un suicidio. La clave es la A. En relación con la anticoncepción durante el periodo de lactancia materna, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Es efectiva si la lactancia es exclusiva? Correcto, o sea, cada dos horas. ¿Se puede usar anticonceptivo oral combinado? No, porque corto la leche. ¿Los progestágenos disminuyen la cantidad de leche? No, no tiene nada que ver. ¿La lactancia materna es efectiva hasta los seis meses? ¿Los dispositivos disminuyen la leche? No, no cortan la leche. Entonces, la correcta es la A. También, todos de acuerdo. Bien, vamos a ver esta pregunta de acá. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas corresponde al músculo elevador del ano? Entonces, el músculo elevador del ano está conformado por el pubocoxigio, por el iliocoxigio y por el puborectal. Entonces, de todas estas de acá, la única que queda marcar es la clave D, ¿no es cierto? El úterosacro es un ligamento, el bulbo cavernoso es un pilar del pene o del clítoris, que no tiene nada que hacer acá. El piramidal es un músculo de la cadera y el bulbo cooxigio es un distractor. Entonces, la clave correcta es la D. Bien, analicemos un poco la estadística de esta pregunta. Solo 64% de los alumnos han respondido, o sea, ¿cuál ha sido su distractor? Ha sido la C, el piramidal. Entonces, nunca se olviden esto, por favor. El piso pélvico está formado por el elevador del ano y los músculos isquio-cooxigios. Nada más. ¿Ya? El elevador del ano tiene puborectal, pubocoxigio e ileocoxigio, ¿correcto? El piramidal es un músculo de la cadera, ¿correcto? De la cadera, para rotación de la cadera. Y eso se ve en trauma. Así que no se olviden, el músculo piramidal está justo detrás de los isquio-cooxigios, pero sale hacia los trocánteres. Por eso es un músculo de la cadera. No lo olviden. ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces, para que quede claro esta idea, por favor, para que quede claro, tenemos acá este músculo que está en la base, es el músculo elevador del ano con sus tres fascículos. Este de acá, que da la vuelta hacia el recto, es el puborectal. Este otro, que se va desde el pubis hasta el coxis, es el pubocoxigio. Y este que ven ancho, como ven acá, es el ileocoxigio. ¿Ya? Finalmente, atrás de estos, tenemos este músculo de acá, que también es parte del piso pélvico, que sería el isquio-cooxigio, isquio-cooxigio. Pero detrás de este, encima, prácticamente, y que está saliendo hacia la cadera, saliendo hacia la cadera, está esta última flecha de acá, que es el piramidal. ¿Ya? No se olviden. Y acá tienes este otro músculo que está en la pelvis, pero en la pared, no en el piso, que es el obturador interno, que también se va a la cadera. ¿Cuál de las alternativas constituye un factor de riesgo para cáncer de cervix? Tabaquismo, claro, es alta paridad, es bajo nivel socioeconómico, es múltiples parejas sexuales y es inicio temprano de relaciones. Tabaquismo que debilita mucosas. Más del 90%, pregunta también, fácil. De las siguientes posibilidades, ¿cuál no es factor de cáncer de cuello? El DIU no tiene nada que ver. La infección, sí. Inicio precoz antes de los 19 años, sí. Inmunosupresión, sí. Es más, recuerden que es criterio SIDA, cáncer de cervix. Promiscuidad, va. Entonces, el DIU no tiene nada que ver. 93%, pregunta recontrafácil. Serotipo más frecuente de BPH que da condiloma. Entonces, 6 y 11. Esta pregunta ya está clara. Más del 90%, 6 y 11. Gestante de 24, segundo trimestre, lesión de verruga en racimo, en genital externo y periné. ¿Qué tipo de virus da esa lesión de verruga? El 6 y el 11. Las verrugas cutáneas. No se olviden, 16, 18, eso es cáncer en mucosa. 6, 11 es cutáneo. Bien, más del 90%, cerrado la clave. BPH que se encuentra en el condiloma vaginal, o sea, en las verrugas. 6 y 11. 6 y 11. Muy bien. Igual, más del 90%, pregunta fácil. ¿Qué serotipo de BPH se relaciona con mayor frecuencia al cáncer? 16, 18. La C. 16, 18. Muy bien. No hay nada que hablar. 98%. Ahí está. ¿Cuál de los tipos de BPH se asocia a cáncer? Ahora sí están preguntando cáncer. 16, 18. 31, 33, 35, 45, 52 y 58. ¿Qué marcamos? 16. Listo. Más del 90%. Clave cerrada. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de cervix? La pregunta repetida. Infección por BPH. La clave, causa necesaria, pero insuficiente, es BPH oncogénico. ¿Ya? Todos de acuerdo. Fácil. No hay nada que hablar. ¿Cuál de las siguientes alternativas es un factor de riesgo para cáncer de cervix? Bajo nivel, alta paridad, promiscuidad, compañeros múltiples, inicio temprano. Promiscuidad va. 98% cerrado. Cerrado. ¿Cuál de los siguientes serotipos tiene capacidad oncogénica? 16, 18. La A. Sencillo. ¿Ya? Entonces, ahí está. La clave A. Cerrado. Muy bien. ¿Qué BPHs van con cáncer? 16, 18. Ya lo hemos comentado. Representan el 70% de los virus oncogénicos. Listo. Miren qué bonito. Solo una persona tiró el champazo. ¿Pues no? Se le escapó el mouse. La E. Muy bien. Pregunta que valida nuestro banco. Ya van como cuatro preguntas de casi consenso 100%. Totalmente validado el banco. Validado. Si en el informe del PAP cervical señalamos que la muestra es inadecuada, pues simplemente hay que repetir dentro de las siguientes 12 semanas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Repetir la toma de la muestra lo antes posible. Creo que no hay ciencia. Bueno, hay un grupito de alumnos que dijo tomar la muestra bajo colposcopía no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene hacer un Papa Nicolau bajo colposcopía si justamente el Papa Nicolau se hace para ver si voy a o no hacer la intervención colposcópica que es invasiva y costosa? Y no le puede hacer inspección visual con ácido acético como intercambio del PAP. ¿Por qué? Porque no es tan sensible. El IVA no es tan sensible como el PAP. El carcinoma que se extiende fuera del cuello uterino pero no a la pared pélvica y afecta a la vagina pero no hasta el tercio inferior sin compromiso del parametrio. ¿Eso cuál es? Entonces, si el cáncer se salió del cérvix para irse a la vagina, eso es un 2A, ¿correcto? Un 2A, la E. 80% de acuerdo. Y, profe, ¿por qué no es 3A? Es que el 3A se va al tercio distal de la vagina, al tercio final de la vagina. ¿Ya? Entonces, no es la clara. Ya, en este caso, 2B es porque se va al parametrio. Tampoco es la clave. La clave es la E. Paciente con carcinoma más allá del cuello uterino sin extensión a la pared. O sea, es un 2A. No afectación del parametrio y compromiso en tercio superior de la vagina. ¿Qué es eso? 2A. Ya, eso ya la vimos. 2A. Muy bien. Entonces, ahí está. La clave es la C. 2A. 83% de acuerdo. Creo que no hay nada que discutir. Paciente de 36 acude por sangrado poscoital recurrente y flujo maloliente que no se dé al tratamiento. Al papanicolao, lesión de alto grado. Entonces, todo papanicolao positivo, ¿qué había que hacer? Colposcopía. Había que hacer colposcopía. Ya está. La clave es la C. 87% de acuerdo. Pero hay un grupo que se manda a DOC, haga cono de frente. No, no, no te mandes. Ya. La única razón para hacer cono de frente después de un PAP es una mujer con múltiples factores de riesgo. Múltiples factores de riesgo. En este caso, no veo ninguno. ¿Ya? O sea, aparte del PAP, no veo otro riesgo. Mujer de 54 va a consulta porque tiene un sangrado poscoital. Al examen, el tumor cervical afecta el tercio inferior de la vagina. Eso es 3A. Sin compromiso el parametro. Entonces, no se vuelve B. La clave es la D. A ver, a ver, a ver. Qué bonito, ¿no? 87%. Solo hay un pequeño grupo que no tiene claro qué es estar estadio 2B. 2B es cuando toma parametrios, por si acaso. ¿En cuál de las siguientes alternativas se pide colposcopía? Siempre que el PAP sea positivo. Entonces, lesión intrepiteleal de alto grado es un PAP positivo. Ahí se pide colposcopía. Bien, más del 90% están de acuerdo que ahí se tiene que pedir la colposcopía. Mujer con papanicolaba normal, el siguiente paso, ¿cuál es? Siempre les digo, todo papanormal se va a colposcopía más biopsia. Colposcopía más biopsia. Bien, entonces, la gran mayoría sabe que todo papanormal se va a colpo más biopsia. ¿Cuál es la indicación de alto grado o cuál es la indicación de lesión de alto grado en el cervix uterino? Entonces, cuando ya tenemos una lesión de alto grado, en el papanicolaba, ¿qué había que hacer? Colposcopía. Colposcopía. Pero no tengo colposcopía. Ah, es que seguro esta lesión de alto grado ya es en la biopsia. O sea, corresponde al NIC 2-3. Como es la misma expresión, lesión intrepitial de alto grado, pero le llaman eso en la biopsia, porque en el consenso de Betesda se juntaron los términos. Entonces, vamos a asumir en esta pregunta que es de la biopsia. ¿Qué hago con un NIC 2? Coniso. Coniso. Ya, eso es lo correcto ahí. Coniso. Muy bien. Entonces, acá la clave correcta es cono, ¿no? Que lo ha marcado tres de cada cuatro alumnos. Un grupo fuerte es de esterectomía abdominal. Miren, cuando tienes esterectomía es porque ya tienes un cáncer invasivo. Y acá lo que tú tienes es una lesión intrepitial. O sea, ni siquiera es un cáncer in situ. ¿Ya? Mujer de 36 sin hijos. Recientemente casada, se le detecta cáncer de cervix 1A. ¿Qué hacemos con un 1A? Entonces, si fuera 1A1, cono. Si es 1A2, traquelectomía. Pero igual no es histerectomía. Entonces, la E. Felizmente, la gran mayoría no le va a sacar el útero a esta mujer. Muy bien. Hace tres meses, flujo abundante con sangre, ulceración, epitelio blanco, lesión intrepitial de alto grado. Si el papanicolau es positivo, no lo pienses más. Colposcopía y biopsia. Creo que ya estamos hasta el límite, ¿no? De estas preguntas. Colposcopía y biopsia. Fácil. ¿Cuál de los siguientes tumores benignos de mama es el más frecuente? Nuevamente, un fibroadenoma. ¿No? Pregunta fácil. 98% de acuerdo. ¿Cuál es la tumoración benigna más frecuente de mama? Entonces, si les preguntan la tumoración benigna, entonces hay que pensar siempre en los quistes, que no tenemos acá, y si no, en el fibroadenoma. ¿No es cierto? Entonces, la clave correcta es la D. Y casi todos están de acuerdo con eso. La variante histológica más frecuente del cáncer. Ahora están preguntando cáncer. Entonces, no se olviden que la mama es una unidad ducto-lobulillar terminal. Ducto-lobulillar terminal. Entonces, tiene el ducto y tiene el lobulillo. Entonces, el cáncer ocurre acá, en el ducto, en el 80% de los casos. Entonces, lo que tiene es un ductal infiltrante. Más del 90% sabe eso, así que, pregunta cerrada. Mujer de 25, tumor bilobulado, pequeño. Pequeño es porque es menor a 3. Móvil, liso, caucho. Ese es fibroadenoma. ¿Correcto? Entonces, 3 de cada 4 siguen marcando. Hay un grupo que se cierra en que es una enfermedad fibroquística. Aprende. La enfermedad fibroquística es múltiple y bilateral. Acá no te dice nada de eso en los quistes. Y los que han marcado filodes, chicos, el filodes es grande. 2.5 es chiquito para un filodes, ¿ya? Y es duro, no es caucho. Mujer de 31, se queja de tumor en la mama izquierda y al examen físico una masa bilobulada moviliza que no duele y parece caucho. En una mujer joven, eso es un fibroadenomita. Sencillo, fibroadenoma. ¿Ya? Muy bien, 3 de cada 4 alumnos han marcado bien. ¿Qué pasó con el resto? Enfermedad fibroquística, recuerden, tienen que ser múltiples quistes. Acá tiene solamente uno, ¿ya? Acá tienen que ser múltiples. Mujer de 65, sin hijos, viene consangrado escaso y espontáneo por el pezón y un dolor tipo hincada. Lo más probable es que sea simplemente un papilomita. No le marques cáncer si es que no ves una masa. ¿Ya? Entonces, papilomita, 82% de acuerdo. Hay un grupito que se mandó por carcinoma inflamatorio. El carcinoma inflamatorio es el T4D. Es aquel cáncer que ya tomó los ganglios linfáticos y está haciendo piel de naranja. Así que no tiene nada que ver. Gesta 3. Consulta por secreción sanguinolenta en el pezón sin antecedente de cáncer y no tiene tumoración. Secreción sanguinolenta. Sin masa, lo primero en pensar es un papilomita intraductal. Sin miedo. Papilomita intraductal. Ahí está. ¿Correcto? 80% está de acuerdo. Acá hay un grupo de 8 o 5% de alumnos que se añó a filodes. Chicos, filodes tiene que tener una masa dura, pues. Y un carcinoma ductal a los 32 años que no hay antecedentes, sin tumoración. ¿Qué están marcando? Me están regalando claves. No tiene sentido. En una paciente con cáncer de mama, su localización, ¿dónde es más grave? Su localización en el cuadrante medial. ¿Por qué? Porque ahí se va a pasar a la otra mama. Pero si está en el súper interno, ese es peor porque se va a pasar al pulmón. ¿Ya? Entonces, el más peligroso es el medial, sí, pero superior. El que se pasa al pulmón. La clave correcta es la D. ¿Ya? Eso tienen que recordar. La clave correcta es la D. Mujeres 54, menstruación regular, antecedente de hermana con cáncer de mama y la mamografía tiene un Bayras 3. El Bayras 3 significa que no es benigno, o sea, no es negativa, perdón. O sea, si vemos alguna lesión, esa lesión no es benigna 100%, pero tampoco es maligna. O sea, hay una duda en la lesión. ¿Qué hay que hacer? Control en seis meses. ¿Para qué? Para ver si es que crece y duplica su tamaño. Ahí sí le damos biopsia. Bien, 85% de acuerdo. Y hay un grupo, ya que se malearon, pues, ¿no? Le van a sacar la mama solo por una mamografía. O sea, sin biopsia, sin nada, igual le sacan la mama. No, es absurdo, ya. Marcar esa clave es absurdo. Ya tienen que repasar teoría. Mujer de 60, tiene secreción sanguinolenta por ambos pezones, ya, pues. No va a tener en doble lado un papiloma, ¿no? Lo más probable es que ya sea un cáncer de mama que ha avanzado a la otra mama. Entonces, lo más probable es que ya sea un cáncer de mama avanzado, ¿no? Lo lógico. Muy bien, los felicito. En el examen clínico de mama de una paciente se encuentra un tumor que se clasifica como T2. Entonces, si es un T2, vamos a la clasificación T1, T2, T3, T4. ¿Para qué sirve la clasificación T1, T2, T3, T4? Para indicar la cirugía, ¿ya? Entonces, si es que estamos frente a un T1, quiere decir que es menor a 2 centímetros. Se puede hacer cirugía conservadora. Si es de 2 a 5 centímetros, el T2, se puede hacer, se tiene que hacer mastectomía radical. Si es más de 5, T3, hay que hacer quimioadyuvante. Y T4 es cuando ya ha invadido otros tejidos y ya no se puede operar. Entonces, en este caso, un T2 sería tumor de 2 a 5. Y si me dice N0, es porque no hay ganglios, ¿no? La D. Todos están de acuerdo. Los felicito. Una mujer de 62 que tiene una secreción cero sanguinolenta por ambos pezones, con una tumoración, debe tener un cáncer, ¿no? Creo que eso es obvio. Nadie puede fallar ahí. Los felicito. La D. Mujer de 22, tumor en la mama, chiquito, blando, móvil, en radio 9 y es mastopatía fibroquística por ecografía. La mastopatía fibroquística se observa, pero hay evidencia de que la vitamina E puede disminuir el riesgo de hiperplasia atípica que ocurre en un 4% de los casos. Ya, la clave es la D. Muy bien. Factores, ¿cuál no es factor para cáncer endometrial? Entonces, el cáncer endometrio es por menopausia tardía, muchos estrógenos, por obesidad, por diabetes, por SOP, por hipertensión y por terapia de estrógenos sin oposición. Está asociado a nuliparidad, no a multiparidad. Entonces, muy bien, casi 90% de acuerdo con la clave A. ¿Qué tipo de carcinoma de endometrio es el más frecuente? Recuerden que el 80% es glandular que responde a estrógenos. Adenocarcinoma endometrioide. Perfecto. Todos de acuerdo en la clave. Muy bien. La lesión premaligna del endometrio es la hiperplasia, pero la hiperplasia atípica. Hasta 30 o 29% pueden hacer cáncer. Muy bien. Creo que todos están de acuerdo conmigo acá. La A. Una mujer de 45, obesa, ¿qué es un factor de riesgo para mioma, para cáncer de útero, cáncer de mama? ¿Quién? Los estrógenos. ¿Y cuál es la enzima que forma estrógenos? La aromataza. Tanto la aromataza ovárica o central, que forma estradiol, como la aromataza periférica o de la grasa, que forma estrógenos. Todos de acuerdo conmigo. Listo. Y mujer de 64, menarquia a los 10, fura a los 55, obesa, diabética, hipertensa. En la ecografía tiene más de 4 milímetros, o sea, tiene hiperplasia endometrial. El útero es grande y tiene agus, ya es peligroso, que puede ser un cáncer, ¿no? Un adenocarcinoma de células, perdón, endometrioide, que es el 80%, que es justamente el que se asocia a esos factores de riesgo. Porque estos de acá, estos son el 20% no endometrioides, que no son en ancianas, que no son por obesidad, por diabetes, nada. Simplemente son en mujeres jóvenes. Ya está. Todos están de acuerdo conmigo que la clave es adenocarcinoma del tipo endometrioide. Obesa de 70 años, hipertensa, con diabetes, que acude por sangrado moderado. Si es anciana, hipertensa, diabética y que sangra, siempre piensen en cáncer de endometrio. Porque tienes dos factores de riesgo, por lo menos, hipertensa y diabética. Bien, la clave correcta es la E. En cáncer de endometrio, según la FIGO, ¿cómo es cuando el tumor está pegado al miometrio nada más? Entonces, estadio 1 es cuando está confinado al cuerpo del útero. O sea, al endometrio o quizás al miometrio. Estadio 2 es cuando ya fue al cérvix. Estadio 3 es cuando va a los anexos, cuando va a la cadena ganglionar o cuando baja la vagina. Entonces, en este caso, 1, pues, ¿no? 1. Y concretamente, si tiene menos del 50% en el miometrio, 1A. Si es más del 50%, mayor o igual, 1B. Mujer de 56, sin hijos, obesidad, hipertensa, diabética, con sangrado. Eso es cáncer de endometrio probablemente o hiperplasia endometrial. O sea, en este caso, solo me queda marcar cáncer de endometrio. Todos están de acuerdo conmigo. Súper fácil la pregunta. ¿Qué serotipo de BPH se asocia a verrugas genitales? Entonces, el 16 y 18 se asocia a cáncer de cérvix. El 6 y el 11 se asocia a las verrugas. ¿Correcto? Entonces, la clave correcta es la B. Las verrugas es 6, 11. Muy bien. Entonces, acá todos están de acuerdo. Prácticamente no tengo nada que comentar. Y los que han marcado este 5%, preocúpense porque el 16 y 18 es cáncer, no verrugas. Vamos con esta pregunta. ¿Son causa de cáncer de cérvix los tipos de BPH? Entonces, cáncer de cérvix lo pueden dar principalmente el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 45, el 52 y el 58. Entonces, 31 sí, 32 no, 11 es benigno, 16, 18 sí, 6 no, esa es verruga, 6 verruga. Entonces, la clave es la C. Bien, analizando esta pregunta, prácticamente todos marcan la C. Estos son errores aleatorios, no los voy a considerar. Así que ya sabes, si es que te equivocas alguna vez en una pregunta como esta, créeme que vas a ser el único que se esté equivocando ese año. Así que, por favor, no regalen esta pregunta. Muy bien, una mujer asintomática acude a consulta ginecológica no evidenciando nada normal. Días después recibe su informe de PAP con alto grado. Entonces, todo PAP de alto grado, ¿a dónde iba, chicos? PAP positivo, colpo más biopsia. ¿Correcto? Bien, entonces, todos están de acuerdo que se tiene que hacer colpo más biopsia. Los que se van a curetaje, esto está mal porque eso solo se hace cuando hay disociación colpo citológica. Los que quieren repetir PAP es absurdo porque el PAP solo se repite cuando la muestra es insuficiente o cuando ha salido negativo o de bajo grado. Solo ahí podrías repetir en ciertos casos. Pero si salió positivo de alto grado, sí o sí va a colpo y biopsia. Y si salió positivo de bajo grado y es una paciente con factor de riesgo como VIH, sí tienes que ir a colpo y biopsia. Miren esta pregunta. Una mujer de 35, saludable, con VIH, chequeo anual tiene papanicolado de bajo grado. Entonces, ¿todo papanicolado a qué va, profe? A colposcopía. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántas claves tengo? Tengo la C y tengo la A y tengo la, bueno, tengo dos, la A y la C porque es colposcopía. Todo PAP positivo va a colposcopía. Entonces, lo correcto en esta pregunta debería ser, hay que hacerle su colposcopía. Pero no me dice. O sea, las alternativas me inducen al control posterior. Entonces, lo normal acá debería ser PAP positivo va a colpo. Y si en la colpo sale negativa o no veo lesión, entonces, como es bajo grado, puedo hacerle controles cada año con prueba molecular o cada seis meses con papanicolado y punto. Pero como es VIH, entonces, le vamos a hacer cada seis meses por lo menos dos veces seguidas para ver que en las dos negativas recién le damos de alta de ese hallazgo. ¿Ya? Entonces, la clave es la A. ¿Cuál es el principal medio de soporte uterino? ¿Qué ligamentos? Estamos repitiendo esta pregunta. Los cardinales y los uterosacros son los más importantes porque se encargan de la versión uterina, del sostén del cérvix respecto de la vagina. Muy bien, entonces, nuevamente, 78% quiere decir que una gran mayoría la ha marcado. Así que esta es una pregunta claramente sencilla. ¿Qué hormona es imprescindible para que pueda llevarse a cabo el crecimiento folicular final y la ovulación durante el ciclo ovárico? Acabamos de ver. El que le da el impulso para terminar la meiosis 1 y el que se encarga de expulsar el ovocito es la hormona luteinizante, la LH. Bien, como ven, la gran mayoría está de acuerdo que es la LH. Los que han mejorado la progesterona no tiene nada que ver. La progesterona tiene que ver más bien después de la ovulación. Mujer de 21, 21, perdón, con dolor abdominal tipo cólico, sudoración, taquicardia, náuseas, diarrea, todo con la menstruación. Ven, todos estos cambios son por una disregulación de la respuesta a las prostaglandinas. Ya, entonces eso es una dismenorrea primaria, más aún porque me dicen que la eco está normal. Adolescente de 15 acude por dolor pélvico con la menstruación, náuseas, diarrea, menarque hace un año. En la evaluación se constata que no tiene enfermedad subyacente. Entonces dolor pélvico con la regla, con diarrea, eso es típico de la dismenorrea primaria, pues no. Entonces la gran mayoría está de acuerdo que la clave es la B. Recuerden que la dismenorrea secundaria es en mayores a 25 años, es un dolor que es irregular, es un dolor anormal, no es como siempre, y se asocia a un daño orgánico. Bueno, acá me dice que no se constata enfermedad pélvica subyacente. Un adolescente con dismenorrea primaria, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Repetido, AINES. Todos de acuerdo, no hay nada que hablar acá. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la dismenorrea en adolescentes? Otra vez repetida en residentado médico, AINES. Como se dan cuenta, no hay mucha creatividad. ¿Cuál es la terapia inicial en adolescentes con dismenorrea? Entonces cuando hay una dismenorrea primaria, porque se supone que es en adolescentes, entonces arrancamos con AINES, luego anticonceptivos. Entonces la clave correcta es la D. Todos están de acuerdo, no hay nada que hablar. No se olviden que ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, meloxicam, son los AINES ideales para la dismenorrea. Vamos con esta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la dismenorrea desde la menarquia? En la primera elección para la dismenorrea desde la menarquia. Entonces recuerden, cuando tenemos dismenorrea, estamos hablando de dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria inicia con la vida fértil de la mujer y casi siempre es un tema funcional. Mientras que la dismenorrea secundaria ocurre alrededor de los 30, 35 años en adelante y casi siempre tiene que demostrarse el problema orgánico. ¿Ya? Porque es la causa de una dismenorrea secundaria. Entonces, como me dicen que es desde la menarquia, estoy asumiendo que es la primaria y la primaria simplemente se trata primero con AINES, luego con anticonceptivos orales y en casos severos se pueden intentar psicofármacos como antidepresivos. Beta blockers y sedantes son distractores. Entonces, si me dice tratamiento de primera elección, la clave correcta es la A, AINES. Ahora vamos a analizar la estadística de esta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la dismenorrea desde la menarquia? Entonces, como vimos, es primera elección AINES y solo si es que los AINES como el quetoprofeno, meloxicán, el ibuprofeno, esos AINES o el naproxeno también, son AINES que concentran bien en el hipogastrio y en la parte uterina, solo cuando estos AINES fallan entran los anticonceptivos orales combinados con progestágeno como segunda línea. Así que noten que en esta pregunta ya la estadística de alumnos que hacen bien prácticamente es tres cuartos, ¿no? Tres de cada cuatro. O sea, esta pregunta ya supone una dificultad y todos los alumnos que han marcado incorrectamente la B, por favor entiendan que la dismenorrea se trata con anticonceptivos solo cuando no ha respondido a los AINES. Y si quisieran un dato más acá, antes inclusive de dar AINES, podemos hacer terapias no farmacológicas como dar bolsas de agua calientes, compresas calientes para mejorar los dolores de la regla. De los siguientes músculos señales cuáles forman parte del diafragma pélvico, los coxígeos y el elevador del ano, o sea, uno y cuatro. Ya lo hemos dicho, coxígeos o isquio coxígeos y el elevador del ano. Entonces, uno y cuatro, la clave que la mayoría marcó, acá hay un grupito que se fue por la tres, que han marcado en la tres, los perineales transversos profundos no forman parte del diafragma pélvico, forman parte del periné, pero no del diafragma pélvico muscular, no, ¿ya? No se olviden que si esto fuera toda la pelvis vista de costado, acá está el pubis y acá está el sacro, entonces recuerden, todo este componente inicial es músculo, muscular, y la parte final es el diafragma urogenital. Y recién después de este diafragma urogenital, acá afuera, están los músculos perineales profundos y superficiales. Entonces, como te das cuenta, están por fuera del piso pélvico, no es clave la tres. El sostén del útero sobre qué ligamentos va, entonces el útero tiene varios ligamentos, por aderriba y en los cuerdos los redondos, hacia atrás los úteros sacros, y hacia el costado los cardinales o de McEnroe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los principales? Los cardinales y los úteros sacros. Entonces, la clave correcta sería la C. Como ven, solo un 82% ha marcado. Hay un pequeño grupito que cree que el ligamento ancho es importante. No es importante. No genera tracción. Su tracción no es tan fuerte, ¿ya? Más importante es el útero sacro y el cardinal. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas se encuentra comprometida en el rectocele? Entonces, ya estamos entrando acá a piso pélvico. Entonces, el rectocele es la parte posterior que solo está sostenida por el músculo elevador delante. 86% están de acuerdo en que la clave es la C. ¿Ya? ¿Cuál es el ligamento que se compromete en el histerocele total del prolapso del órgano pélvico? Entonces, recuerden, el histerocele es cuando se sale el útero. Y el útero está sostenido por el músculo elevador del ano y por los ligamentos cardinales y úteros sacros. ¿Qué clave tenemos acá? Ligamentos cardinales. Entonces, la clave es la C. 90% prácticamente de acuerdo. No hay nada que hablar ahí. El piso pélvico, ¿quién lo forman? El componente muscular y el componente fibroso. El componente muscular es el músculo elevador del ano más los coxígios. Y el componente fibroso, los ligamentos y las fascias. Entonces, ¿qué tenemos acá para marcar? Bueno, pues el elevador del ano, ¿no? Que es el principal componente muscular. Y casi todos de acuerdo en que el principal componente es el muscular. ¿En qué distopia se ve afectado o compromete el segmento posterior del piso pélvico? El segmento posterior es el rectocele, ¿no? Porque el uretrocele es anterior, cistocele anterior, enterocele superior, ¿ya? Y también el desgarro perineal es posterior, pero no es una distopia, pues. Muy bien, rectocele, de acuerdo a la gente. El músculo elevador del ano, ¿quién lo forma? Recuerden, es el pubo rectal, el pubo coxígio y el hílio coxígio. Entonces, pubo coxígio, hílio coxígio. La mejor clave es la C. Ahí está, clarito. La clave es la C. No hay nada que comentar acá. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al elevador del ano? Bueno, ya les dije, el pubo coxígio. Creo que acá no hay nada que hablar. La clave es la C. Bien, la mayoría está de acuerdo. Muy bien. En el sistema P o PQ, ¿cuál es la estructura que se toma como punto cero? Siempre les digo, cuando hacen su línea, el imen es el cero. Los extremos es el TLB menos 2 negativo y el TLB menos 2 positivo. Y menos 1 más 1. ¿Correcto? Entonces, estos de acá representan el grado 2. O sea, el imen está dentro del segundo grado de distopia. Entonces, la clave correcta es punto cero imen. Muy bien. Todos están de acuerdo. No hay nada que hablar acá. El perfil de una paciente con distopia del segmento superior, ¿qué será? Uretro es anterior, perineal es posterior, histero es superior, cisto es anterior, recto es posterior. La clave es la C. 76. Solo 3 de 4 chicos están de acuerdo con esto. El resto crees que es cistoceles, no, cistoceles, baret, anterior. No se olviden, ¿ya? Mujer de 38, gran multípara, consulta por sensación de bulto, evidencia de prolapso de pared anterior y posterior, estando la porción más distal, a menos de un centímetro distal al imen. 7 es el imen, más 1, menos 1, me dice que el punto más distal está a menos de un centímetro distal al imen. Entonces, ¿qué grado era este? 2, profesor. 2. La E. 81% de acuerdo. Los que han marcado 1, recuerden que el estadio 1 está, si este es 0, no, el imen, menos TLB menos 2, el estadio 1 está acá. Entre menos 1 abierto y TLB menos 2 abierto, o sea, no incluye los extremos, acá está. Y como te dice que el prolapso está distal al imen, no puede ser. En la clasificación del prolapso de órgano pélvico, conocido como POPQ, ¿a qué corresponde el punto C? Habíamos quedado que el C es el punto del cérvix, y eso simboliza el histerocele. Entonces, la clave corre desde acá, C, histerocele. ¿Ya? Esa es la clave. Mujer de 55, con tumoración que protuye por genitales externos, y al examen tiene una longitud de 7, y el punto A de más 6. Según POPQ, ¿cuál será? Una vez más, imen 0, menos 1, más 1. Vagina de 7, menos 2, menos 5, más 5. Y el punto B A, ¿dónde está? En más 6, o sea, ¿dónde está? Acá, por encima. Entonces, ¿qué estadio es este? Estadio 4. Estadio 4. La C. Muy bien, entonces, todos de acuerdo, estadio 4. Bien, otro casito para calcular, ya lo conocemos. Me dicen que la longitud de vagina es 6, entonces 6 menos 2, 4, acá de extremo, ponemos 0, menos 1, más 1. Si el punto B A está acá, ese es grado 3, ¿no es cierto? No hay otro punto, entonces es grado 3. Muy bien, ahí está. La clave es la M, grado 3, ¿ya? Un paciente con perfil vaginal 0, 0, 3, 0, 0, ¿qué significa? El primer cero es uretrocele, el segundo cero, cistocele, el tercero, histerocele, el cuarto, enterocele, y el último, rectocele. Entonces, lo que tiene acá es un histerocele, útero, útero. 90% saben que es útero, la C. Según la clasificación del POPQ, si la altura de la vagina es de 7 y el punto C es más 3, ¿cuál es el grado del histerocele? Entonces, hay que hacer la línea. 0 es el imen. Si la vagina es 7, 7 menos 2, menos 5, más 5. ¿Y dónde está el punto C? Acá, en más 3. Entonces, si este hérocele, ¿en qué grado está? Si menos 1, más 1, es grado 2, ¿esto será qué? Grado 3, la C. Bien, 90% de acuerdo, no tengo nada que hablar. Tengo una mujer con 5 gestas y 5 paras, con incontinencia de esfuerzo y sensación de bulto, y en el POPQ me dije que la vagina es de 7 y el VA es de más 4. ¿Cuál es el estadio? Entonces, otra vez es en la línea. 0, menos 1, más 1, 7 menos 2, menos 5, y acá más 5. Si el punto VA está acá, en más 4, ¿eso qué estadio es? 3, 3. 91% ya aprendieron, ya está cerrado el tema, 3. Mujer de 58, consulta por pérdida de orina hace 3 años, cada vez que tose, estreñida, incontinencia fecal. Al examen, pared anterior de la vagina, protruye levemente por fuera del introito. ¿Qué tiene? Entonces, si la pared de la vagina protruye, eso es prolapso, prolapso, prolapso. ¿Correcto? Entonces, no es incontinencia fecal, ya, y acá también prolapso. Me dice que hay pérdida de orina cada vez que tose. Entonces, es una incontinencia urinaria de esfuerzo. No es de urgencia, es de esfuerzo. Tampoco mixta. Y no tengo ninguna clínica que dice dolor pélvico, pero no me da criterio de dolor pélvico crónico como tal. O sea, no me dice más de 6 meses de causa desconocida. Entonces, la clave es la C. Por eso, la gran mayoría está de acuerdo con que la clave es la C. ¿Ya? Al examen se describe el siguiente perfil vaginal. Recuerden, uretro, cisto, histero, entero, recto y desgarro. Entonces, me dice cistocele de tercer grado, uretrocele de segundo grado. No hay enterocele. Histerocele de segundo grado, desgarro de segundo grado, rectocele de segundo grado. 23, 20, 22. 23, 20, 22. Ahí está. La C. Todos de acuerdo, ¿no? Casi 90% cerrado la pregunta. Vamos con esta pregunta. Indique el nombre del músculo que forma el elevador del ano. Entonces, recuerden que el elevador del ano está conformado por el pubo coxigio, por el pubo rectal y el híleo coxigio. ¿Correcto? Entonces, pubo rectal, pubo coxigio e híleo coxigio. La clave correcta es la A. No entra el bulbo cavernoso, no entra el transverso del periné, no entra este, no entra este. Y el isquio coxigio tampoco forma parte. Ese es otro músculo del piso pélvico. Y el piramidal es de la cadera. La clave es la A. ¿Cuál es la causa más común de dolor pélvico cíclico? Entonces, el síndrome adherencial no es cíclico, la adenomiosis sí, la miomatosis puede. El síndrome premenstrual como tal no son cambios dolorosos, sino son más bien cambios de humor, hinchazón. O sea, no es tanto clínica de dolor, ¿ya? Y el dolor premenstrual que aparece es un dolor leve, tipo cólico, que se va con la regla y no califica entonces como un dolor pélvico como tal. Y la endometriosis también. Entonces, de estos tres, recuerden que por frecuencia el que más hay es la endometriosis. ¿Ya? La clave correcta es la E. Y bueno, la gran mayoría lo ha marcado. ¿Ya? La clave correcta es la E. Porque es lo más común. ¿Bien? La, como les dije, la miomatosis y la adenomiosis pueden dar dolor pélvico, pero usualmente no es cíclico. ¿Ya? Usualmente no es cíclico. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a la endometriosis moderada severa? Recuerden, la endometriosis da infertilidad o subfertilidad, dismenorrea secundaria, dispareunia, dolor pélvico crónico. Pero si ya tienes bastante tejido endometriósico en el ovario, vas a elevar el CA 125. No puede estar disminuido. Eso no va. Bien, entonces la mayoría está de acuerdo con que el CA se eleva, pues, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología más frecuente de la endometriosis? Tiene que ser el dolor. ¿Ya? El dolor. Entonces, la única que tenemos para marcar acá es el dolor, que es lo primero que aparece. Y bueno, 86% de acuerdo, creo que estamos de acuerdo. ¿Y dolor anexial? No, muchachos. No tiene nada que ver el dolor anexial. No. Dolor anexial, la endometriosis, mejor dicho, duele en cualquier lugar de la pelvis y es un dolor referido. No necesariamente es anexial. Bien, una mujer de 21 con dolor tipo cólico en fosilidad izquierda, el tacto vaginal, una tumoración de 6 por 5, que es grande, ¿ah? Pero es blanda, lisa y dolorosa. La tumoración tiene un fondo hipoecogénico con múltiples ecos lineales. O sea, son fibrina, coagulada. Eso es en vidrio esmerilado. ¿De quién es eso? Del endometrioma, ¿no? El endometrioma tiene esa típica imagen a la ecografía. Y nuevamente, miren, tan solo tres alumnos no han marcado la clave correcta, ¿no? Hay consenso. Es una pregunta muy fácil. Mujer de 35, dolor pélvico crónico, dispareo ni dismenorrea. Ya, pues, tengo todos los dolores, pero nada más. Entonces, ¿qué puede ser? Un ectópico es agudo. El disfórico es distractor. Violencia es distractor. Tuberculosis duele, sí, pero lo usual es que te den foco primario. Acá no me han dado ningún foco primario en esta chica. Entonces, obviamente, sospecho lo más frecuente. ¡Qué bonito! Todos de acuerdo, ¿no? Cuando todos están de acuerdo, ¿qué pasaba? ¿Qué significaba esto? Que mi banco está validado. O sea, nadie le da al chambazo. La gente está respondiendo conscientemente. Entonces, para que vean que pueden haber preguntas tan fáciles que todos la responden. Bien, ahora vamos a analizar esta pregunta del 2019, donde me dicen, una mujer joven acude a consulta externa por referir dolor en la menstruación. Al examen físico de genitales externos y cérvix sin alteraciones. Se le hace la ecografía donde se hace un tumor del ovario derecho. Hipoecogénico, entonces ya tenemos un tumor en el ovario. Hipoecogénico quiere decir que tiene un contenido líquido homogéneo, porque si fuera anecoico sería agua. Pero este hipoecogénico puede ser un contenido más proteínáseo. Por eso es hipoecogénico. Me dice que es homogéneo, o sea, todo el tumor comparte la característica. Abascular significa que no tiene irrigación periférica, o sea, el Doppler es negativo, no es un cáncer. Y en forma de vidrio esmerilado. Esa estructura de vidrio esmerilado, como estoy dibujándolo acá, es típico de los coágulos de fibrina que ocurren cuando se organiza un coágulo acá. ¿Y eso es típico de quién? Del endometrioma, ¿correcto? Esa imagen en vidrio esmerilado es del endometrioma. Si hubiera sido un cistoadenoma, ¿correcto? Hubiera sido una lesión anecoica y de repente con un componente sólido. Si hubiera sido un teratoma, hubiera sido una lesión heterogénea con quistes y zonas hiperecoicas y otras hipoecoicas. Un quiste de hermoide es lo mismo que el teratoma, así que se anulaban estas claves. Y si hubiera sido un quiste folicular, simplemente hubiera sido anecoico. ¿Ya? Bien, ahora vamos a estudiar la estadística de esta pregunta. Entonces, como pueden ver, más del 85% están de acuerdo en que vidrio esmerilado es un signo ecográfico clásico del endometrioma. Así que esta pregunta es muy fácil. Sin embargo, existe un número considerable, 4%, que ha marcado teratoma. Pero para todos ustedes les digo que el quiste de hermoide es un sinónimo de teratoma. Así que estas dos claves se anulaban. ¿Ya? Y para los que marcaron quiste folicular, por favor entiendan que el quiste folicular es anecoico. O sea, no hay nada más que agüita. ¿Ya? Ese es dato. Entonces, no pueden haber fallado acá. ¿Está bien? Correcto. Una mujer joven, tres gestas, FUR, diez días antes, hace una semana, presenta dolor en el abdomen inferior, que se incrementa con los días. Entonces, tengo dolor abdominal bajo. Además, tiene flujo vaginal que mancha la ropa. Entonces, todo dolor con flujo, sospecha en EPI. Me dicen que el cervix es doloroso. Entonces, cuando hay dolor en el cervix, ya tengo dos criterios mayores de Hager. Entonces, lo que tengo es una EPI. Pero me piden el agente causal. Entonces, lo más probable es que sea una clamidia o una gonorrea. Pero recuerden que por el tiempo de enfermedad, una semana, es más probable que sea clamidia. Y aparte, es más frecuente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la clave correcta es la E. Sin embargo, muchos alumnos ya sabían que en esta pregunta se iban a equivocar por esto, ¿no? Profe, pero dice purulento. Y purulento es gonococo. ¿Por qué? Bueno. Lo que pasa, muchachos, es que la secreción muco purulenta no hace diagnóstico. ¿Ya? Porque casi el 80 a 90% de las EPI, así sean de transmisión sexual, son multibacterianas, multiflora. Es el problema. Entonces, el agente más frecuente de EPI es la clamidia, pero en el transcurso se complica con anerobios, se complica con otros gérmenes. Entonces, no deben guiarse por ahí. ¿Ya? En cambio, en la uretritis, quizás ahí sí sería un poco más útil el tiempo de enfermedad y la mucu purulenta. Pero en lo que es cervicitis, no. ¿Cuál es el germen más frecuente de la EPI? Bueno. Garnerela es un anerobio. Gonococo es un gram negativo. Menigitis no hay, pues, acá, ¿no? Estretococo tampoco. Y clamidia es un intracelular. Entonces, estos tres son agentes de la EPI. El número uno es la clamidia, le seguiría gonococo y, en tercer lugar, los anerobios. Pues, la clave correcta es clamidia. Y están de acuerdo casi todos, ¿no? No hay nada que hablar. ¿Cuál es la vía de transmisión más frecuente para la EPI? Recuerden, la EPI que se transmite por vía sexual es de patogenia ascendente y representa el 70% de los casos. Entonces, la clave es ascender. En cambio, la hemática, por ejemplo, la tuberculosis es una forma rara de EPI y, obviamente, pues, no tiene nada que ver con la vía más frecuente. Listo. Todos de acuerdo. No tengo nada que hablar acá. Una úlcera dura, que no duele, única, limpia. ¿Qué vamos a darle? Penicilina, pues, ¿no? Porque es chancro. Pero, si es alérgica a la persona, entonces, la segunda línea a la penicilina es la doxa. Ya, la segunda línea es la doxa. Perdón. La ciltraxona es tercera línea. Y la citromicina no agarra. ¿Ya? No corresponde una complicación de la EPI. La EPI puede obstruir las trompas de falopio. Sí. Es más, es la causa número uno de infertilidad. Termina en absceso. Termina en adherencias por inflamación. Y complica para que después se empeoren los embarazos con embarazos tubáricos. Porque altera el epitelio de la trompa. Lo que no causa es HUA disfuncional. No tiene nada que ver. Don, la clave es la E. No hay nada que ver. Todos están de acuerdo conmigo. Salvo algunos que, bueno, quizás, este, no sabían, pues, ¿no? Que la inflamación crónica genera cicatrices y adherencias en el abdomen. La colesistitis, la apendicitis, ¿no? El tubárico se debe a cualquier lesión inflamatoria crónica de la trompa. Acá siempre les doy este truco, ¿no? Cuando hay una pregunta tan grande, no pierdas tu tiempo. Vete a las claves. Apendicitis, absceso, torsión, ectópico, perforación. Ah, es un problema de gineco. Y es un problema de abdomen agudo. Entonces, así ya estás enmarcado en la pregunta. Siempre váyanse a las últimas líneas. A ver, ¿qué dicen las últimas líneas? Útero de 8, dolor cervical. Es un criterio de Hager. Anexo engrosado por tumor doloroso. Va a dos criterios de Hager. Eso es una EPI. Pero si tienen un tumor doloroso de anexo, ese es una EPI grado 3 o absceso tubobárico. Miren cómo he sacado la pregunta leyendo las claves y luego las últimas líneas. Y de ahí tú lees el resto y solamente te va a servir para corroborar tu diagnóstico. Como ven, todos están de acuerdo con mi clave. La diferencia es que yo la he resuelto en 10 segundos. Y ustedes se han demorado leyendo todo este libro por lo menos 50 segundos. Solo por leer. Entonces, esa es un truco crítico que siempre les recomiendo para el banqueo. Mujer de 30, febril, dolor hipogástrico, flujo vaginal, dolor de la pulpación hipogastrio. ¿Correcto? Y a la movilización del cervix. Tiene EPI. Pero hay una tumoración de 8 centímetros en el anexo. Ese es un absceso tubobárico. Lo cual lo vuelve EPI grado 3. ¿Ven? Todos de acuerdo conmigo, excepto un grupo que no leyó esto. Esta tumoración en el anexo, en el contexto de una EPI, es absceso tubobárico. Por favor, no pueden fallar. Está fácil. Grado 2 no tiene absceso. Grado 3 es absceso tubobárico. ¿Ya? Mujer de 25 acude por dolor intenso en hipogastrio y fiebre. Al examen, febril. Tiene un dolor a la descompensación del hemiabdomen y dolor uterino a la movilización del cervix. Ese es un EPI. Pero no hay masas anexiales. Entonces, la EPI grado 1 es dolor abdominal bajo. La EPI grado 2 es dolor abdominal bajo más dolor a la movilización cervical o rebote positivo. EPI grado 3 es absceso tubobárico. EPI grado 4 es peritonitis generalizada. En este caso, esta chica tiene EPI grado 2. ¿Correcto? EPI grado 2. Una se llama salpingitis más pelviperitone. Eso es lo que se llama. De los siguientes hallazgos, ¿qué criterios mayores son considerados para EPI? Criterios de Hagen. Dolor abdominal bajo. Dolor a la movilización cervical. Dolor anexial y antecedente de contacto sexual recién. Adicionalmente, ecografía negativa para cualquier otra cosa de anexio. Criterios mayores. Y los criterios menores son fiebre, BSG elevado, leucocitosis y un exudado gran positivo. Entonces, acá me están pidiendo criterios mayores. Tú, tú, tú. No me queda más que dolor pélvico y palpación anexial. Ya la gran mayoría marcó la clave correcta. Dolor pélvico y dolor a palpación anexial. Paciente de 19 no usa método anticonceptivo. Hace dos semanas tiene flujo vaginal amarillo verdoso. Debe ser tricomona. Pero hace cinco días, mal olor y plurito vulvar y dolor a la movilización del cervix. Su vaginosis, perdón, su tricomoniasis le ha llevado una EPI. Ha hecho una EPI. ¿Por qué? Por tricomoniasis. Perfecto. Todos de acuerdo. Los felicito. ¿Ya? Mujer de 24 con dolor en hipogastro hace siete días. Posterior a una relación sexual. Vagina con flujo. Mal olor. Tacto vaginal. Dolor a la movilización del cervix. Dolor abdominal. Dolor en el cervix. Esa es una EPI. Y están de acuerdo todos. Perfecto. Pero, profe, ¿por qué no es tricomona si tiene flujo gris? No, es flujo amarillento. A pesar. Y dos, ha evolucionado y la tricomona no te da dolor abdominal. Recuerda, solo da flujo. Igual, la vaginosis no da dolor. Solo da flujo. Mujer de 28. Sexualmente activa dolor tipo cólico en hipogastro. Flujo verdoso y de mal olor a estricomona. Pero tiene luego dolor a la movilización del cervix. Entonces, ¿cuál es tu criterio probablemente? Entonces, dolor a la movilización del cervix es un criterio mayor. El dolor tipo cólico no es criterio mayor. Pero sexualmente activa, sí lo podemos poner como criterio. Entonces, tenemos dos criterios. Caballero es una EPI. ¿Ven? Todos de acuerdo. Pero, ojito A, mucho cuidado con ese dolor tipo cólico porque no es el dolor de la EPI. El dolor de la EPI es un dolor pesado, inespecífico. Pesado, inespecífico. Bien, mujer de 30, casada, consulta por flujo mucopurulento. Dolor en hipogastria. Dolor en fosas. No hay retraso. Pulso alto. Flujo mucopurulento. Dolor intenso en el útero y a la movilización del cervix. Ya, pues, lo que tiene es claramente una EPI, ¿no es cierto? Entonces, me están pidiendo lo que tiene. Es una EPI. Creo que, perfecto. Todos están de acuerdo. ¡Qué linda! ¡Clave! ¡Qué bonito! ¿Cuál es la cláusula clínica de dolor pélvico crónico? Bueno, pues, habría que ver las alternativas, ¿no? Relajación, distractor, desplazamiento no es. Enfermedad pélvica, sí. El síndrome premenstrual no es criterio de dolor pélvico, ¿ya? Simplemente son alteraciones acompañadas a los cambios hormonales y no es dolor. En el caso, sería dismenorrea, pues, ¿no? Y el quiste tampoco. Entonces, acá la clave, todos están de acuerdo. La T. En un ciclo menstrual de 30 días, en la gráfica de temperatura basal, se considera ovulatoria. ¿Cuánto dura la fase luteínica o secretora? Fácil. Si este es el día de la regla, tengo que restar 14 días más menos 36 horas para la ovulación, porque esta fase es constante. Mientras que esta de acá es variable. Entonces, la fase secretoria o luteínica es constante y es de 14 días más menos 36 horas. 85% de acuerdo. Acá hay un grupito que si se equivocó, no puede ser 21 días. Está mal. La fase luteínica solo es la mitad del ciclo. ¿Cómo se denomina el patrón menstrual en una mujer con periodos de menos de 21 días? Eso es polimenorreica, porque regla muchas veces al año. ¿Todos de acuerdo? No hay nada que hablar. Polimenorreica, polimenorreica, ¿ya? Paciente de 16 con menarquia a los 12. Presenta sangrado vaginal que dura 7 días y ciclos cortos. ¿Cómo se llama cuando dura menos de 21 días? Polimenorreica. Eso ya está explicado. Todos la tienen clara. La arteria uterina de quien es rama de la ilíaca interna o hipogástrica. También pregunta directa, ¿no? Todos están de acuerdo. No tengo mucho que hablar acá. ¿Cuál es el intervalo menstrual normal para nuestro medio? Es de 28 más menos 7. O sea, 21 a 35 de rango. La E. ¿Correcto? Adolescente de 13 va a emergencia por sangrado, no relaciones, menarquia C8, menstruaciones irregulares, toda la ecografía normal. ¿Qué ocurre en un adolescente en sus primeros 5 años de la posmenarquia? Problemas anovulatorios por inmadu, por inmadurez. La clave, 3 de cada 4 chicos están de acuerdo. Profe, ¿y no es hormonas? No. ¿En qué parte te está diciendo que toma anticonceptivos? Profe, el quiste de nabodes no te va a dar problemas sangrados. Cuerpo extraño es en niñas. La clave es la E. Anovulación por inmadurez. Adolescente de 13 presenta sangrado vaginal abundante hace dos días. Su menarquia fue recién hace un mes, pero tiene epistaxis por todo un año. Ah, ya pues. Entonces, sangrado abundante con epistaxis puede ser una coagulopatía. ¿De cuál? De bombílebra. Muy bien. Todos de acuerdo. No hay nada que hablar acá. Adolescente de 13, sangrado de dos días, menarquia hace un mes y epistaxis. ¿Esto qué era? Bombílebra. Coagulopatía de bombílebra. Listo. Todos de acuerdo. La A. Es frecuente que se asociaba a sangrada normal en adolescentes. Bombílebra. Eso sí es dato directo. Bombílebra. Y los felicito porque la tienen clara. Bombílebra. La hemorragia uterina normal en la mujer perimenopáusica, ¿qué nos obliga a descartar? Recuerden, siempre en la perimenopausia, siempre te vas a asustar ¿de qué? Del cáncer. Siempre nos asustamos del cáncer. Entonces, por eso 3 de 4 están de acuerdo en cáncer. Pero hay un grupito que está preocupado por el pólipo. Te pregunto, ¿es obligatorio descartar el pólipo? No pues, el pólipo es benigno. Lo que tú quieres descartar es cáncer. Cáncer. ¿Ya? Posmenopáusica que acude a consulta porque tiene sangrado vaginal en regular cantidad de 2 días de evolución. O sea, su sangrado es de 2 días de evolución. ¿Cuál es la conducta a seguir para un diagnóstico oportuno? Entonces, si es una posmenopáusica que tiene sangrado, debo irme a la biopsia. Biopsia. Entonces, no se hace taponamiento. Ecografía, me dice, para el diagnóstico no va. Pap tampoco. Entonces, tengo biopsia de endometro. Pues, no, no de cervix. La B. 77%. 3 de cada 4 están de acuerdo. ¿Por qué no ecografía pélvica, chicos? Porque estás en una posmenopáusica. Y ya les dije, en la posmenopáusica que sangra, váyanse de frente a la biopsia. La ecografía les demora tiempo. Y me dice, un diagnóstico oportuno. Adolescente de 16, cuya menarquía ocurrió a los 15, acude por irregularidad menstrual. Examen OK. ¿Cuál es tu conducta? Ya les dije. Si es que está dentro de los 5 primeros años de la posmenarquía, es una anovulación por inmadurez. Solo hay que observar y esperar que el eje madure. La B. Muy bien. La mayoría está de acuerdo. Creo que no hay nada que hablar acá. Mujer de 55, su última regla fue hace 5 años. Dispareunia, secreción vaginal, sangrado poscoital, vagina pálida, atrófica, friable. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tiene esta chica? Tiene atrofia vaginal. Y su endometrio, miren, está adelgazado. También atrofia uterina. Entonces, ¿qué tengo que darle? Algo que le recupere, por lo menos lo que le molesta, que es la vagina. Entonces, le vamos a dar estrógenos tópicos para mejorar su dispareunia. ¿Ya? Muy bien. La mayoría está de acuerdo. No tengo nada que hablar acá. Mujer posmenopáusica con diagnóstico de hiperplasia. ¿Qué le recomiendas? Si es posmenopáusica y tiene hiperplasia, le saco el útero. ¿Para qué sirve ese útero que está con riesgo de cáncer? Bien. Vamos a comentar ahora esta pregunta de 2018. ¿Qué no pasa durante la ovulación? ¿Ya? Entonces, durante la ovulación se libera básicamente o inicia la secreción de progesterona. Entonces, esa progesterona va a dar origen a la molimia. A la molimia. ¿Ya? Entonces, esa progesterona que da origen a la molimia, que es la clínica, se debe a que se ha formado la teca interna, ha desarrollado en un proceso llamado luteinización. Entonces, durante la ovulación, ¿hay luteinización? Correcto. Sí, hay luteinización. ¿Hay un cambio del moco? Correcto. Porque la progesterona hace que el moco se vuelva más espeso, para que pueda ya dejar de dejar, ya no dejar pasar espermatozoides, porque estamos supuestamente en la fase de implantación, si es que hubiera habido fecundación. El dolor abdominal, si es típico, es el dolor de medio ciclo, llamado Milsenmerg, en alemán, dolor de medio ciclo. Y puede haber un aumento de temperatura, gracias a la progesterona, que altera el set point basal en el hipotálamo. Así que todo es correcto. Pero la D no tiene nada que ver. Un pico de hiperprolactinemia, no, no hay ningún pico de hiperprolactinemia. La secreción de prolactina es errático en una mujer normal y bajo valores claramente conocidos, así que eso no lo utilizamos en ningún diagnóstico endocrinológico de la fisiología normal, salvo que esté en lactancia. Bien, entonces en la estadística de esta pregunta, podemos darnos cuenta que la gran mayoría, casi 85%, ha marcado la clave correcta. No hay hiperprolactinemia. Sin embargo, me preocupa mucho esto. O sea, si yo sumo estos dos errores, tengo casi un 12% de chicos que creen que en la ovulación no hay dolor abdominal. Falso, sí hay dolor abdominal en un grupo pequeño de chicas, pero sí hay un dolor en fosa ilíaca derecha o izquierda, dependiendo qué óvulo o qué lado, perdón, de ovario fue el que ovuló. Así que estos no pueden fallar, es un error crítico. Y los que marcaron luteinización también se equivocan, porque la luteinización es un proceso que se da con el pico de la LH. O sea, apenas hay pico de LH, se desencadena la ovulación por un lado, ya en el ovocito y en la corona radiada, y por otro lado, todas las células de la granulosa se luteinizan. Es un proceso inmediato. Claro, toma algunos días que se active la producción enzimática de progesterona, pero ya existió la luteinización en ese pico de LH, así que no pueden decirme que no se da. Ya, así que por favor, la clave es la D. Ahora vamos a comentar esta pregunta del 2016. ¿La arteria uterina es rama de qué arteria? Entonces, esta pregunta es muy fácil y es de ciencias básicas. La arteria uterina está irrigando qué cosa, profesor? Está irrigando órganos de la pelvis. ¿Y quién irriga los órganos de la pelvis de las arterias? Pues la ilíaca interna, porque la ilíaca externa es para el miembro inferior, ¿correcto? La pudenda interna es para el área del periné, no lo olviden, ¿ya? La ovárica es para el ovario, pues, ¿no? Y la mesentérica inferior para el intestino. Entonces, es la ilíaca interna o su otro nombre, hipogástrica, la clave correcta. Cuando analizamos la estadística de esta pregunta, nos damos cuenta que prácticamente todos responden la clave correcta, así que estos errores son involuntarios. ¿Y esto a ti qué te dice? Que si fallas una pregunta como esta, ten por seguro que te regalaste, porque es una pregunta muy fácil, ¿ya? Señale la alternativa correcta con respecto a las ITS que cursan con úlcera. Entonces, el chancroide, úlcera blanda, herpes, úlcera vesiculada, condiloma acuminado, distractor, ese no. Sífilis, chancro duro, úlcera, herpes úlcera, chancroide úlcera. La clave es la B. 90% de acuerdo. Cerrado. Los que marcaron acá, ¿docto, pero clamidia da úlcera? Sí, pero obviamente no es lo frecuente, ¿no es cierto? La clamidia, la infogranduloma no era lo frecuente. Acá los que marcaron gonorrea, sí no va, ahí sí se equivocaron. Ya, entonces, a lo mucho a los que han pensado clamidia, pero claramente la clave B es mucho mejor. A ver, correlacionemos las columnitas. ¿Quién te da verruga genital? El BPH. Verruga genital, BPH. ¿Quién te da chancroide? El B sería el Ducrein, 1. ¿Quién te da epi? Clamidia, ¿no? El C, 3. ¿Quién te da chancro duro? Sífilis, treponema pálido, en el 5. ¿Quién te da molusco contagioso? Es un poxvir, ¿no es cierto? Entonces, A2, B1, A2, B1, C3, D5, D4, la E. Bien, más del 90% de acuerdo. No tengo casi nada que hablar acá. El agente etiológico del chancroide, ojo, etiológico del chancroide, es una pregunta repetida a Hemophilus Ducrein. Más del 90%, creo que estamos de acuerdo con la clave, no hay mucho que hablar. Otra vez, agente etiológico del chancroide, Ducrein. Creo que esta pregunta está súper fácil, súper repetida, no tenemos nada que hablar acá. La clave es la B. ¿Cuál es el agente etiológico del chancro blando, o del chancroide? Recuerden que es el Hemophilus, pero no Vaginalis, sino el Hemophilus Ducrein, ¿ya? La E. La clamidia es de cervicitis, uretritis, el corinebacterium urealiticum es distractor, y treponema pálido, pálidum es de úlcera, ¿correcto? Entonces, estamos en una pregunta que casi nadie falla, ¿no es cierto? Creo que es imposible, es imposible fallar una pregunta como esta, ¿cierto? La clave es la E. Agente causal más frecuente de la EPI aguda, recuerden que la EPI es una complicación de la cervicitis, causa número 1, clamidia, causa número 2, neisseria gonorrhea. En este caso sería la B. Y más del 90% están de acuerdo con la clave, así que estamos bien, ¿ya? La clave es la E. ¿Cuál de los siguientes patógenos te da una endocervicitis? ¿Quién daba endocervicitis? La endocervicitis, al igual que la uretritis, lo causan el gonococo y la clamidia. Primera causa clamidia, segunda causa gonococo. Si es mucoide, clamidia. Si es purulento, gonococo. Cuando te ponen mucopurulento, ya te confundieron. Pero en este caso, solo tenemos gonococo para marcar. ¿Quién? La clave es la B, más del 90%, estamos todos de acuerdo. Agente etiológico de la EPI más frecuente, esto ya lo hemos visto, tiene esclamidia y tiene esneisseria. Número 1 es clamidia y claramente están de acuerdo con él. ¿Listo? La clave correcta entonces es la B. ¿Cuál es el agente causal de la uretritis, pero no gonococica? Ah, ya, pues si no es gonococica, entonces debe ser clamidia. Porque los dos agentes, les dije de uretritis y de cervicitis, era clamidia y gonococo. La clave correcta es la A. Más del 95% de acuerdo, cerrado. No hay nada que hablar acá. El trastorno ginecológico más frecuente de la infancia, al menos de esta lista de acá, ¿cuál será? Puede haber el tema vulvar, trauma genital, imen imperforado, hemangioma y bulomaginitis. Todo esto puede haber. Pero lo más frecuente es una inflamación probablemente polibacterial. ¿Ya? La A. Entonces acá, solo 3 de 4 chicos están de acuerdo conmigo. Un grupo se fue a eritema. Recuerden, eritema vulvar como tal no es un trastorno ginecológico, es más bien un síntoma. ¿Ya? No es una enfermedad como tal. Trauma de genital, eso más ocurre en violación, que no es algo frecuente. Y el imen imperforado ocurre, pero es raro. Entonces, claramente la clave es la E. Mujer de 25, acude a consulta por flujo abundante, espumoso, amarillento, maloliente y que pica. Recuerden, si es espumoso y amarillento, ese es tricomonias. 83% de acuerdo. Cada vez menos gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque le marcaron garnerela. Chicos, garnerela es de la vaginosis. ¿Y qué da la vaginosis? Da mal olor, correcto. Pero no es amarillo, es blanquecino o gris. No es espumoso, es homogéneo, fluido. Entonces, por las características del flujo, no va a vaginosis. Falso la C. Muy bien, una mujer de 28, sexualmente activa, sin ningún atraso menstrual, acude por secreción vaginal abundante, maloliente, que le pica. Entonces, si pica, ya puede ser cándida, ¿no es cierto? Pero me dice que al examen hay eritema y colpitis en fresa. La cándida no hace colpitis en fresa. Entonces, ¿quién pica y a la vez hace colpitis en fresa? La tricomonas vaginales. La B. Más del 90%, ¿están de acuerdo conmigo? No tengo nada que hablar. ¿Cuál es el agente causal de las lesiones en colpitis en fresa? Ese es tricomonas vaginales, ¿no? Colpitis en fresa, flujo espumoso, amarillento, verdoso, tricomonas vaginales. La clave acá es tricomonas vaginales, 95% más de consenso. Creo que está claro. Me da mucha pena que hayan alumnos todavía que fallen esta pregunta. Esta debería ser una pregunta de 100% de acero. Mujer de 25, promiscua, secreción vaginal de moderada cantidad, amarillenta y espumosa. Ya, pues amarillento y espumoso, cervix, puntiforme, en fresa, eso es tricomonas vaginales. Tricomonas, ¿la C? Correcto, 97% de acero. Paciente de 23, 2 gestas, acuda al consultorio porque tiene secreción vaginal abundante, verdosa, irritación, colpitis en fresa. ¿Qué tiene? Tricomonas vaginales. ¿Cuál es su diagnóstico? Tricomonas. Ahí está. ¿Y cuál es el manejo terapéutico? Metronidazol, 2 gramos, vía oral, dosis 1. La clave es la. ¿Listo? Cerrado, 97% de consenso. No hay nada que hablar. Mujer de 25 con esposo asintomático tiene secreción en fresa, ¿no? Luego dice cervix en, perdón, secreción verdosa, cervix en fresa. Ya, pues es tricomonas, tricomonas, no pueden fallar. Perfecto, no fallaron, 97%. Qué lindo, qué lindo. Adolescente de 16 que tiene plurito vaginal intenso, disuria, leucorrea, maloliente y espumosa con colpitis en fresa. Entonces, nuevamente, seguimos, miren, arrecientados cada vez más recientes, sigue viniendo tricomonas. Al parecer, tienen una fijación con que aprendamos cómo es la tricomonas. Mujer con dolor y ardor, al examen tiene úlceras profundas en sacavocado e irregular. Si son varias e irregulares en sacavocado, no puede ser chancro duro, por ende, no puede ser sífilis. Si no hay vesícula, no puede ser herpes. Si no es crónica y poco dolorosa, no puede ser donovanosa. Chancroviris. Facilita. Pero miren, ah, no puedo llegar al 95% en chancroides. Por favor, a todos los que están fallando esta pregunta, revisen teoría. No puedes marcar donovanosis si hay dolor. No puedes. No puedes marcar herpes si no ves vesícula. Está mal, está mal tu concepto. ¿Qué prueba es para hemófilus? Recuerden, Tire Martin es para gonococo. La tinción con gram es para hemófilus duquei. Campo oscuro es para sífilis. Estudio en fresco es para tricomonas vaginalis. Prueba serológica es para clamir. Entonces, para duquei, tinción de gram. Solo 80% me marcaba. Un 8% se fue a Tire Martin. Tire Martin es de gonococo. De gonorrea. Mujer con dolor y ardor en el genital. Lesión de úlcera profunda en saca bocado irregular. Úlcera plural no puede ser sífilis. Si me dice, en ningún lugar me dice vesícula, no puede ser herpes. Si no tenemos dato crónico, no puede ser tonobanosis. Chancro duro es sífilis. Entonces, ¿qué me queda? Chancro. 81% de acuerdo. Qué pena que no todos estén de acuerdo. Para unos cuantos alumnos, tonobanosis sigue siendo su alternativa. Chicos, tonobanosis no duele, duele poco. Chancro duro no es plural, pues es única. Sífilis es chancro duro. Y herpes tiene que decir vesícula. Aprendan. Varón de 20, 7 días después de relación ojoa con el tiempo, 7 días, presenta múltiples úlceras. Recuerden, cuando es múltiples úlceras no es sífilis, porque sífilis es única. Entonces, puede ser chancroide o herpes, ¿ya? 7 días es agudo, no puede ser tonobanosis ni linfogranuloma, porque eso es crónico. Me dice que el borde es irregular, que sangran, que son blandas y dolorosas. Eso es chancroide, porque es blando, purulento, sangrado. Herpes sería vesicular. Entonces, solo el 80% están de acuerdo con chancroide. ¿Por qué? Doctor, tonobanosis, a ver. ¿Donobanosis es irregular? Sí. ¿Es múltiple? Sí. ¿Sangra? Sí. ¿Es blanda? Sí. ¿Dolorosa? No. La tonobanosis no es muy dolorosa, es mínimo. ¿Pero qué es lo más importante? ¡Es crónico! ¿Y qué has puesto acá? Siete días, no te pases, pues. Y aparte que es súper raro, ¿ah? Así que ahí regalaron clave. Y herpes, profe, tú no puedes marcar herpes si es que tú no ves vesículas. Si ves vesículas, tienes que marcar herpes. ¿Varón de 20, siete días después de relación sexual, tiene múltiples úlceras irregulares que sangran, blandas, dolorosas, lo mismo, chancroide. Porque son múltiples, que sangran, tiempo de incubación corto, chancroide. Pero sigo amarrado en 80%. Tengo un grupo fuerte que no tiene claro lo que es donovanosis. Recuerda, donovanosis no duele. Donovanosis es crónica. ¿Ya? Y los de herpes, por favor, sin vesícula no es herpes. ¿Qué es la pene de la pene de la pene de la pene? Donovanosis es crónico más de un mes. Linfogranuloma es más de un mes. Y herpes es vesícula. Debieron marcar chancrol. Y miren, solo un 83% marca. Miren, miren cómo se equivocan. Profe, ¿y no es linfogranuloma venéreo? Entiende, eso es más de un mes. Eso es más de un mes. ¿Ya? No se olviden. Y el linfogranuloma venéreo tiene lesiones induradas. Se parece a la sífilis. Es un indurada su lesión. Paciente de 18 Que después de 20 días de relación sexual Tienen el surco balano prepucial Vesículas Es serpes Que duelen, pican Y hay adenopatía Eso es serpes Perfecto, 85% ¿Y por qué el resto? No, todo es un hongo No, el hongo no da vesícula El hongo da eritema de escamación Doc, chancro duro ¿Cómo va a dar un chancro duro? Pues vesícula, no se pasa Chancro blando, cimpus Chicos, la clave es vesícula Vesícula es herpes ¿Cuál es la ITS que tiene mayor dolor? Pues en la escala del dolor está el chancroide Luego el herpes simple tipo 2 Y luego la cipa Ese es el orden ¿Ya? Entonces el que más duele de acá De esta lista Sería el herpes Ahí está De esa lista De esos 5 El que más duele es herpes Paciente de 30 Soltera Cuya última relación sexual Fue hace 7 días Consulta por qué hace 2 días Nota herida En genitales externos Al examen Lesión ulcerativa Pero miren Única Que no duele Indurada Sin adenopatía ¿Qué es eso? Eso es Sí Cuando es única No duele Indurada Eso es Sí Perfecto ¿No? Más del 90% Están de acuerdo conmigo Los poquitos que marcaron chancroide Preocúpense ¿Ah? Preocúpense Porque tú no puedes fallar Hacia una pregunta de ITS Es demasiado fácil Para fallar ¿Ya? ¿Ya? La presencia de vesículas Eso es herpes o molusco Agrupadas Eso es herpes Porque el molusco es aislado 95% Concienso cómic Úlcera dura Liza Que no duele Eso es Chancro Sifilio Chancro Sifilio Como ven La clave correcta Es la B Chancro Sifilio Mujer de 30 Sexualmente activa Última relación Siete días Nota herida Se observa úlcera única Que no duele De bordes duros Sin adenopatías Si es úlcera única Que no duele Debe ser sí Debe ser sí Bien 95% Están de acuerdo conmigo Pregunta fácil La presencia de vulva De vesículas agrupadas Ulceradas Recuerda Vesículas Herpes Profe Molusco es vesículas También Pero agrupadas Eso es herpes El molusco es aislada Aislada La clave correcta es la C Y como ven Consenso En más del 95% ¿Cuál es el cuadro del herpes? Recuerden El herpes tiene que tener úlceras múltiples vesiculares Erupción máculo-papular No Papulosa No Vesícula Sí Implamada Sí Con dolor Y con disuria La C Perfecto 95% casi de consenso No hay nada que hablar Señale la alternativa correcta Con respecto a las infecciones de transmisión sexual Que cursan con úlcera genital Chancroide de úlcera Herpes de úlcera Condiloma no Clamidia no Bueno, sí La crónica ¿No? Sífilis sí Herpes sí Chancroide sí La clave correcta es la C 93% Están de acuerdo conmigo La clave correcta Varón de 19 Con vesículas Muy dolorosas Si es vesícula que duele Eso debe ser L Si es vesícula que duele Eso es L Bien 95% Están de acuerdo conmigo La clave es la B Paciente de 28 Acude por dos años De intento reproductivo Sin éxito Antecedente de múltiples parejas sexuales Histerosalpingografía Obstrucción de trompa ¿Por qué tiene esta infertilidad? Probablemente Porque las infecciones repetitivas Que ha tenido Las múltiples parejas sexuales Probablemente Que la han infectado Ha causado Una epicrónica Ahí tienen La mayoría está de acuerdo conmigo El escolar de tres Va por descarga verdosa ¿Cómo una niña de tres Va a tener descarga? Esos son dos cosas O cuerpo extraño O violación Al examen Hay diplococogram negativo O sea gonorrea La gonorrea No es por cuerpo extraño Por cuerpo extraño Sería anerobio Esta chica ha habido violación No hay nada que hablar Ha habido violación La clave correcta Es la B Abuso sexual Muy bien Si una persona Antes de orinar Elimina pus Eso debe ser gonococo Pus es gonococo Perfecto Miren que bonito Todos están de acuerdo Con eso Todos Acá un loco Que tiró a la sangre Una mujer de 28 años Con tres gestas Flujo vaginal Maloliente Después de tener Relaciones sexuales ¿Cuáles son los criterios De AMSEL De la vaginosis bacterial? Entonces El test de amina Sí Y el PH Sí Cultivo No PH Sí Secreción blanca No Secreción gris Sí PH Sí ¿Ya? Test de amina Sí Leococitos 2 Entonces En este caso Tu Tu pregunta Ya está Un poco confusa Pues ¿No? Te están diciendo ¿Qué le falta Al criterio de AMSEL? De AMSEL Entonces Acá Yo le recomendaría Que se vayan A las pruebas De laboratorio ¿Ya? O sea Acá Al test de aminas Y PH Y doctor ¿Por qué no ha marcado La D? Lo que pasa Es que esta paciente Ya tiene el flujo Ya tiene el flujo Entonces ¿Cuáles son los criterios De AMSEL De vaginosis Que te faltarían Completar? Si ya tengo el flujo Entonces Lo que me falta Es el test de aminas Y el PH Y el cruce Pues acá Había que usar A los que han marcado Esto un poquito El sentido común Porque lo que te están Preguntando es Lo que le falta Para los criterios De AMSEL Porque por algo Te están dando Un caso clínico Por algo Entonces Tú tienes que adaptarte Al caso clínico ¿Cómo es el flujo De una vaginosis? ¿Es grumoso? No Eso es cándida Es grisáceo ¿Es espumoso? No Eso es tricomol Es grisáceo ¿Verdoso? No Eso es tricomol ¿Es un flujo Que se pega a las paredes? No No es adherente Es homogéneo No es heterogéneo Es homogéneo No es heterogéneo Con olor a pescado No necesariamente ¿Ya? ¿Y que causa Plurito? No ¿Ya? ¿Es un fluido Con olor a pescado? Sí ¿Correcto? Y adherente En algunos casos ¿Ya? Se puede pegar A la pared Adherente y fluido Pero ya Me llamo yo Que no es espumoso Y sin mal olor Mentira Si tiene mal olor Y acá les ponen Ya estaba en X ¿No? Entonces la mejor clave Es la B Entonces acá les han dado La característica Completa de la vaginosis Entonces recuerden En cuanto al color La vaginosis Es blanco Grisáceo En cuanto a la forma Es homogéneo En cuanto a si se pega O no Si se pega un poco No tanto como la cándida Pero se pega Es fluido Ya no es muy grumoso Y tiene un olor Feo Horanero ¿Ya? Las putrecinas Y cadaveritas Son las que le dan El olor A pescado podrido Y eso se relaciona O bien a tricomona O bien a garnerela Pero de los dos Lo que más se ha visto Esto asociado De estas proteínas Es en la vaginosis ¿Correcto? Entonces la garnerela vaginalis Es la que más produce Estas putrecinas En el intracelular Pero para eso requieren El test de KOH Para eliminar ese olor Los que han marcado tricomona No está mal Pero no es lo usual Que la tricomona Tenga estas proteínas Son más los anerobios Y no se olviden Sobre una tricomona Pueden crecer anerobios También Por eso es que Es más de la bacteria Que del parásito Esas putrecinas Mujer con secreción vaginal gris Fétida Con pH más de 7 ¿Cuál es tu diagnóstico? Entonces Si tienes Secreción grisácea Una pH Más de 4.5 Solamente te faltan Las cruceres ¿Para qué? Para una vaginosis Ya tienes casi Todos los criterios 96% De acuerdo Es una Váginosa Ama de casa de 30 Esterilizada Flujo homogéneo Fino Primer criterio De AMSEL pH más de 4.5 Segundo criterio De AMSEL Prueba de hidróxido De potasio KOH Olor a pescado O sea positivo Tercer criterio De AMSEL Células clave O células guía En microscopía Más del 20% Cuarto criterio De AMSEL Esta pregunta Te cumple Todos los criterios De AMSEL De vaginosis Bacteria La clave correcta La clave correcta Es la B ¿Cuál de las siguientes Alternativas Es un criterio Para establecer Diagnóstico De vaginosis Disminución De leucocitos No Plus cells Más de 20% Del campo Sí pH Más de 4.5 3 de aminas Positivas Decreción Gris Entonces acá la clave Sería la B Y bien 97% Están de acuerdo Conmigo Que la clave Es la B ¿Cuál de las siguientes Infecciones Es útil El criterio De AMSEL Estamos hablando AMSEL Es para vaginosis ¿Cuál es el otro Nombre que también Hay en vaginosis? Los criterios De NAGET Los criterios De NAGET Lo que hacen Es contabilizar Los anerobios Gran positivos Los anerobios Gran negativos Y los vacilos Curvos En función De la contabilidad Cuanto menos Anerobios Gran positivos Tengamos Más gram negativos Y más curvos Tengo más Riesgo De que el diagnóstico Sea de vaginosis Entonces ya Todos están de acuerdo AMSEL Es vaginosis Bacteriana ¿Cuál de los siguientes Criterios Se usa para establecer El diagnóstico De vaginosis Bacteriana? Entonces recuerden Aumento de leucocitos No Disminución de leucocitos No Desde aminas Clus cells pH Blanquecina No Es grisácea Sobre todo ¿Ya? Y el pH Alcalino pH ácido No La clave Correcta Es la C Como ven 98% Están de acuerdo Conmigo Así que no Tengo nada Que comer ¿Cuál de la terapia De elección En la vaginosis? Como es un anerobio Metronidazón Ampicilina No es Cefalexina Nidoxin Es medronidazón ¿Ya? Por favor Bien 95% de acuerdo En el manejo De la vaginosis Mujer de 20 Flujo abundante Homogéneo Aminas pH Blucel Es una vaginosis La vaginosis Como son bacterias aneróbicas No se tratan con flujo Ni con clotri Ni con acitro Sino con un antianeróbio Pero como son bacterias Resisten más Entonces hay que darles Por más tiempo 500 miligramos Dos veces al día Por 7 días Es la dosis correcta Mínimo Si es que ya habría EPI Sería 14 días Muy bien Entonces la clave correcta La E Están de acuerdo conmigo Más del 95 Paciente 17 Con flujo vaginal amarillo Mal olor asociado a prurito Especuloscopia Cuello en fresa Cuando es cuello en fresa Es tricomona vaginalis Y el tratamiento es Metronidazo Manejo es metronidazo ¿Cuánto? Dos gramos Y ahora Ya está Entonces la clave correcta Es la Mujer de 34 Acude por flujo vaginal Abundante Y maloliente Especuloscopia Verdoso Espumoso Y colpitis en fresa Eso es una Tricomona ¿Cuál es el tratamiento? Es tinidazol O metronidazol Cualquiera de los dos Pero la dosis es dos gramos No quinien Dos gramos Dosis única Vía oral Mucho cuidado Con el efecto Antabus El efecto Antabus O disulfirán Explica Estos pacientes No deberían Consumir alcohol En las primeras En los próximos Dos días Posteriores al tratamiento Porque Inhiben Clasetaldehído Deshidrógeno ¿Ya? Muy bien Qué bonito Todos están de acuerdo Salvo un alumno Que se confundió Con tinidazol Ojo Tinidazol es de elección Pero tiene que ser A dos gramos Tratamiento de elección Para la gonorrea Ceftriaxona Ceftriaxona Y cuando no es complicada Podemos utilizar 250 miligramos Si es que fuera complicada Se sube la dos ¿Ya? Acitromicina No es todo No es tratamiento etiológico 87% Están de acuerdo Un grupito Marcó Doxy Doxyciclina Es para clamidia Otro grupito Marcó Acitro Acitro También es para clamidia Se confundieron ¿Ya? Es ceftriaxona Adolescente con infección Por clamidia ¿Qué le vas a dar? Recuerde Primera línea Es Doxy No dicloxa Doxyciclina Segunda línea Acitromicina No me queda nada Que marcar la E Perfecto 90% Acitromicina Un grupito Se confundió Se confundió Por la palabra Dicloxa Es para Staphylococcus aureus Meticilino sensible Te estás confundiendo Te estás confundiendo con Doxyciclina Ese ha sido tu error ¿Cuál es el factor asociado más frecuente a infertilidad? Bueno Les dije Tuvárico En el caso de Perú Por infección pélvica crónica Muy bien 87% de acuerdo Todavía hay un grupo fuerte Que está queriendo marcar ovárico Recuerden ovario Segunda causa Segunda causa ¿Cuál de las siguientes alternativas se asocia con mayor frecuencia al síndrome de ovario poliquístico? Ya estamos en preguntas de SOP Recuerden que el SOP va con oligomenorrea Va con infertilidad Va con hiperglicemia Va con diabetes tipo 2 Y está ligeramente asociado a hipercolesterol Entonces La clave que todos estamos de acuerdo Más del 90% Es la Muy bien Paciente de 34 Que acude a consulta por infertilidad Tuvo un ectópico complicado hace 2 años Y EPI en 3 oportunidades Examen Le pedimos a alguien que tuvo tantas EPIs Tuvo 2 ectópicos y es infertil Algo que vea las trompas La histerosalpingografía ¿Para qué? Para ver la obstrucción tubárica bilaterna Los 80% están de acuerdo conmigo Doc, ¿y por qué no ECO-TV? Es que la ECO-TV no evalúa el pase libre de las trompas O sea, no evalúa cómo el cigoto va a pasar de uno a otro Entonces solamente una histerosalpingografía hace eso Muy bien ¿Cuál es la mejor técnica para evaluar el factor de la trompa? Aquel que permita ver el pase libre O sea, la histerosalpingografía Correcto, más del 90% están de acuerdo La histerosalpingografía Mujer de 36, consulta por qué no puede tener hijos desde hace 5 años Correcto, tuberculosis Entonces, ¿cuál es lo que afecta a la tuberculosis para infertilidad? Obstruye las trompas Obstrucción tubobal Muy bien Más del 99% están de acuerdo conmigo Obstrucción tubobal Mujer de 30, con un hijo vivo de 5 años Usó DIU por 3 años Se le retira por cuadros de EPI Flujo vaginal Y no tiene dismenorrea No logra embarazarse hace 2 años ¿Cuál es la causa de la infertilidad? Entonces, si usó DIU Y aparte le dio un montón de EPIs Debe ser una obstrucción tubárica Producto del uso crónico del DIU Y de sus EPIs Perfecto, ¿no? La mayoría está de acuerdo La clave es la de más del 90% En una pareja joven que tiene acto sexual frecuente Sin protección y que no logra concebir Entonces, cuando la pareja es joven Concretamente la mujer Menor de 35 años Entonces, esperamos la fertilidad Hasta por un año Pero si es mayor a 35 años Sí ¿Ven? 91% están de acuerdo Con la definición actual De la OMS De infertilidad ¿Ya? Paciente varón que lleva 2 años Intentando tener un hijo con su esposa Quien en estudios previos No presenta alteración ¿Qué prueba se solicita Para la fertilidad del varón? Para el varón Tiene que ser un espermato Siempre el primero Un espermato ¿Están de acuerdo conmigo? Prácticamente todos Así que no hay nada que copiar Pareja en edad reproductiva Que consulta Porque hace 2 meses Intenta concebir sin lograrlo Y el examen clínico es normal Pero solo van 2 meses Recuerda que tienen hasta 12 meses Para intentar No simplemente Una consejería Sobre técnicas de reproducción Y reevaluación ¿Ven? Más del 90% Están de acuerdo conmigo Así que ahí está bien No se pide espermatograma Ni un estudio adicional Porque no ha pasado Los 12 meses Para poder Evaluar ¿Cuál es el medicamento Que induce ovulación? ¿Oxitocina? No Estradiol tampoco Progesterona menos Clomifeno El clomifeno es un inhibidor De los receptores de estrógeno Centrales en el hipotálamo Que anula el feedback Negativo Que llegaba Por estrógeno Lo cual hace Que aumente La pulsatilidad De la GNRH Bien Bien Entonces la clave correcta Es la de Bien Vamos a comentar esta pregunta Una mujer con infección por clamidia ¿Qué esquema de tratamiento le indicas? Esto es muy sencillo Esta infección con clamidia Tú no sabes si es Clamidia trachomatis Neumoniae Lo que fuera Pero para todas las clamidias Ustedes saben que Primera línea de tratamiento Son las tetraciclinas Y en segundo lugar La citromicina Fluconazoles para hongos Metronidazoles para nerobios Quetoconazoles para hongos Para hongos La única alternativa Que tienen es la B Y este esquema de tratamiento Que están viendo acá Es un esquema de tratamiento Para una cervicitis Mucopurulenta por clamidia ¿Ya? Correcto Entonces vamos a analizar La estadística de esto Entonces hay un pequeño grupo De alumnos Que me da mucha pena Que marquen tratamiento Antimicótico Para una bacteria Así que les llamo la atención Porque no puede ser posible Que marquen eso Pero si me preocupa Que hay un grupo fuerte Que está marcando Metronidazole Chicos Metronidazole Dos gramos Eso es para tricomona Porque es dosis única Y si fuera metronidazole 500 miligramos Cada 12 por 7 días Eso es para anaerobio Así que recuerda Metronidazole O bien es para tricomona Dosis única O bien es para anaerobio A horario Entonces la clave correcta acá Es la B ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes tumores Benignos Es germinal ¿Cuál de acá Es germinal? Teratoma es germinal Este es germinal Este es epitelial No tiene nada que ver Y de estos ¿Cuál es benigno? El teratoma Quístico Pero maduro Tiene que decir maduro ¿Ya? Entonces felizmente La gran mayoría Marcó la D Teratoma quístico Maduro Doto el coriocarcinoma Si ese es germinal Pero no es benigno El coriocarcinoma Es maligno Ahí se equivocaron ¿Cuál es el tumor Que produce Estrógenos? Fácil pues ¿Quién produce estrógenos? La granulosa Pues no Los tumores De la granulosa La clave es la D Ahí está Creo que está sencillo Tumores de células granulosas La D ¿Cuál es el tumor pélvico Más frecuente germinal? Este está más fácil Todavía Brenner es epitelial Sertol y Leirig Es estromal Sistoadenoma Es epitelial Teratoma Es germinal La D Casi 90% De acuerdo Así que estamos Todos bien Acá ¿Cuál es el estirpe Del teratoma? Ya estamos hablando Hace rato Estamos diciendo Que es germinal Muy bien Más del 90% Está de acuerdo Con la clave ¿Cuál es el tumor pélvico? ¿Cuál es el tumor pélvico? ¿Cuál es el tumor pélvico? Teratoma es benigno Teratoma inmaduro Ese es maligno Y el teratoma maduro Ese es benigno Entonces Entre un Brenner Que es duda Y un inmaduro Que es confirmado Me voy a la D ¿No? Entonces miren Tres de cada cuatro chicos Han marcado la D Los felicito Y como era de esperarse Un grupito dudó Con el Brenner Recuerden El Brenner es Benignos y malignos Tenemos los dos ¿Qué es lo que predomina? Benigno Lo que más hay Brenner Es benigno Mujer de 35 Que acude con tumoración Y dolor abdominal Al examen Un tumor grande Con asitis y derrame ¿Cómo se llama esta triada? Tumor asitis y derrame Triada O síndrome de Meigs ¿Y quién te da eso? El fibroma de ovario La D Ahí lo tienen Tres de cada cuatro chicos Han marcado correcto Fibroma de ovario El resto Han tirado un champazo Pues no Han tirado un champazo Así que aprendan El fibroma de ovario Es un tumor sólido Es un tumor benigno Y es un tumor Que te da la triada De Meigs Bien Mujer de 21 FUR normal Hace dos semanas Tiene bruscamente dolor Que se incrementa en horas Con nausea y vómito Presión normal Frecuencia normal Hay un dolor Con reacción peritoneal Utero normal Anexo derecho Engrosado Que no se puede ver Y sin sangrado ¿Qué puede ser Si bruscamente Tiene el dolor? Quiste torcido Pedoco Claro Un quiste apedículo torcido Perfecto Acá sí La gran mayoría Están de acuerdo Con la placa En una evaluación De ecografía Un tumor de 3x4 De borde regular Hipoecogénico Homogéneo A vascular Y en vidrio esmerilado ¿Quién era Vidrio esmerilado Profe? El endometrioma Pues no Eso ya no se van a equivocar Ya se han aprendido La D Muy bien El endometrioma Es la D Muy bien Adolescente de 15 Hemoglobina de 14 Dolor abdominal Y una masa De 5x5 Blando ¿Qué es lo que sospecha Si es un adolescente Con una masita En el anexo? Debe ser Un quiste de ovario Lo más probable Es un quiste de ovario Profe Una apendicitis No hay clínica Un ectópico Podría ser Pero No me da El dolor No me da La beta-HSG Nada Bueno Quistecito de ovario Más del 95% Están de acuerdo ¿Qué es lo que sospecha? Escolar de 8 años Por ecografía Tiene un quiste De 5 centímetros Fino ¿Qué se hace En una niña Con un quiste simple? Hay que tratar De observar Ya cuando es quístico Ojo Y simple O sea Unilocular Y menos de 10 centímetros Hay que observar A ver si crece Felizmente La mayoría Está de acuerdo ¿No? Profe ¿Por qué no le pide Marcadores? No Los marcadores tumorales Se piden Cuando hay criterios Iota O sea Que sea un quiste Complejo Sólido Más de 10 centímetros Con vegetaciones ¿Qué es lo que sospecha? Bien ¿Por debajo De qué edad Decimos Que es menopausia Precoz 40 años Recuerda La menopausia Normalmente Da entre los 50 Más menos 5 años Esa es la menopausia Normal Si es menor a 45 Menopausia temprana Si es pasado a 55 Menopausia tardía Pero si es menor a 40 Se llama falla ovárica precoz O menopausia precoz Nada Muy bien Entonces como ven Esta es la clara No es 45 Eso sería menopausia temprana Ya Y bueno 35 es muy Muy joven ¿Cuál es la hormona Que predomina En la pos Menopausia Entonces en la pos Menopausia No se olviden La estrona Hay Pero no es que predomina El estradiol no hay Estriol no hay ¿No? Dideropiante Estosterona Esto no tiene nada que ver Y la endosterona tampoco Entonces Lo que aumenta La estrona Y predomina Pero sobre el estradiol Sobre el estradiol Siempre tiene que predominar Sobre algo ¿Ya? Muy bien 81% Están de acuerdo conmigo Hay un grupo Que sigue pensando Que el estradiol Aumente en la posmenopausia Por favor No puede aumentar Porque es un tema De ovarios No hay forma Y los que marcaron Estriol El estriol Es un estrógeno E3 Perdón Que se produce en la placenta Y eso ocurre En el embarazo ¿Ya? En la posmenopausia ¿Cuál de las siguientes hormonas Está aumentada? Vamos en menopausia ¿Lo recuerden? En menopausia Cae el estradiol También cae la estrona Pero en la relación final Estrona Estradiol Esta termina siendo mayor Pero A caída de estas hormonas La que se dispara Es la EPC La clave es la A 85% Están de acuerdo conmigo Porque hay un grupo De locos Que creen Que el estradiol Aumenta Al contrario El estradiol Es la hormona Que baja Porque es la hormona Que se produce En el ovario Y en la menopausia Ya no hay ovosina ¿Ya? ¿Cuál dosaje hormonal Es el mejor indicador Para que inicie En la menopausia El primero que se eleva Es la EPC El más sensible El más sensible Y por ende El primero que se eleva Es la EPC Muy bien Entonces acá No están de acuerdo todos Todavía hay un grupito Que sigue pensando Que el dosaje hormonal El dosaje de estrógenos Es indicador De inicio de menopausia Los estrógenos caen Al final En la transición Tardía De la menopausia Indique que hormona Se eleva Mira Se eleva Precozmente En la menopausia Ah eso está fácil Se eleva en esta Y esta ¿Ya? Pero quien es más precoz La EPC Porque es más sensible No están conmigo De acuerdo El 90% La LH Se eleva Al final No es al inicio De la menopausia Es el final Muy bien Mujer de 42 Casada Sin hijos Acude Por presentar Irregularidades En el ciclo Hace 5 meses Sofoco Sudoración Cambio de carácter Y hace 2 meses Su furia Subunidad beta Negativa ¿Qué puede ser? Entonces si su furia Hace 2 meses Quiere decir que ya está Haciendo amenorrea De 2 meses Puedo pensar un embarazo Pero beta HCG Es negativo Entonces yo puedo decir Que ya está En una transición Menopáusica Lo cual lo vuelve Una perimenopáusica ¿Ya? La mayoría Están de acuerdo conmigo No tengo nada Que comentar ¿Cuál es la degeneración Del fibroma En cambio En la posveno Calcifica En la posveno Calcifica ¿Ya? Porque mueren Por necrosis Porque ya no hay hormonas Para mantenerlos En una gestante Con miomatosis ¿Cuál es el tipo Más frecuente De degeneración? Recuerden En la gestante Pasada la semana 20 Por estímulo De las hormonas Crecen los miomas Y se infartan De forma hemorrágica Degeneración roja O sarcomatosa Perdón Degeneración roja Carnosa O hemorrágica ¿Ya? Esa es la clave ¿Cuál es el tipo De fibroma Que produce Con más frecuencia Hemorragia uterina Normal? Obviamente El que está pegado A la mucosa Pues submucosa ¿No? Creo que es imposible Fallar esto Miren como falla Como pueden fallar El que más Frecuentemente Sangra Es el submucoso Por suposición El intramural Solo sangra Cuando es grande Porque altera La arteria radial ¿Ya? Se equivocaron Feo acá ¿Cuál es el mismo Que más sangra? Submucoso Es imposible Fallar esto Y aún así La fallan Doctor No es el intramural No El mioma Que más sangre Es el submucoso Porque está En contacto Con la mucosa 30 años Va con hipermenorrea De un año De evolución Cansancio Porque ya está Y usa anticonceptivos Combinados ¿Cuál es su diagnóstico? Entonces Si es que es Hipermenorreica Sangra mucho volumen Más de 80 mililitros Entonces Y eso Sucede anticonceptivos Combinados Entonces Difícil Que sea Un problema De endometriosis Porque no hay La clínica De dismenorrea Infertilidad Hiperplasia Endometrial No hay factores De riesgo Hipertiroidismo No hay clínica Sob no hay clínica ¿Qué te queda? Miomas Y recuerda Que lamentablemente Los miomas Crecen con los anticonceptivos Entonces La clave correcta Es la Muy bien Mujer de 35 Va con menorragia O sea Más de 7 días De sangrado Sin otro antecedente Está pálida El útero Está por encima Del pubis Tiene nódulos De 4 centímetros La hemoglobina Está 9 gramos O sea Es anémica Que es lo que tiene Entonces Esta chica Como tiene anemia Probablemente Por su Por su mioma Entonces La clave correcta Sería La Ya Un leyomioma uterino Creo que todo el mundo La tiene clara Tumor ginecológico Que sangra ¿Cuál es el tumor Más frecuente Que sangra? Los miomitas ¿Cuál es el que más sangra? El submucoso Listo Submucoso Y como les digo Ese mismo número De personas Sigue intentando Con el intramural Me gusta mucho Esta estadística Porque me mantiene La constancia De ese grupo Del 20 30% Que está marcando Intramural De forma errónea Espero que estén aprendiendo Mujer de 34 Sangrado menstrual abundante Hace 6 meses Que se incrementó Progresivamente Está pálida Ya Anémica Tiene miomatosis ¿Cuál es el mioma Que te lleva Hasta la anemia? El submucoso Creo que ya Cada vez Están teniendo Más Claro Y sigue habiendo El grupito Que sigue pensando Que el intramural Es el que más sangra Espero Que ya Estén aprendiendo Con estas preguntas ¿No? ¿No? ¿Cuál es el mioma Uterino Que clínicamente Sangra más Incluso con coágulos Submucoso Que bueno Que la mayoría Marca así Sigue este grupito Que está regalando Sus claves Marcando intramural El que más sangra Es el submucoso Aprendan Por favor ¿Qué mioma Sangraba más? ¿Submucoso? Eso no creo que falle ¿No? Muy bien Casi todos Y hay un grupito Que sigue terco Marcando intramural ¿El tipo de sangrado Del leiomioma ¿Cuál es? Depende Pues ¿No? El submucoso Suele dar Metrorragia Y el El intramural Cuando es muy grande Da hipermenorrea Entonces ¿Qué tenemos acá? Hipermenorrea Nada más Entonces Me están dando El sangrado Del intramural Pero también El submucoso Cuando crece Mucho Te puede dar Hipermenorrea Entonces creo que Nos quedamos con esa clave Sin miedo ¿No? Porque no tenemos otra ¿Cuál es el diferencial Del pólipo? Recuerden que El pólipo Es una excrescencia Puede ser un mioma Pediculado Entonces Un mioma Submucoso Abortado Pediculado Por el cervix Cánceres No Granuloma No La clave Es la También Bien todos De acuerdo Nada que hablar 36 años Abortadora Pide consejería preconcepcional Y en la ecografía Hay un leyo mioma Si fuera El submucoso El causante De las pérdidas ¿Qué tipo De sangrado Da el submucoso? Irregular Eso se llama Metrorragia ¿Ya? Entonces No tengo la clave El segundo patrón Que da Es hipermenorreas Sangrados abundantes Entonces Si no hay Metrorragia Marquen Hipermenorrea ¿Ya? Sangrados abundantes 37 años Meno O sea Más de 7 días Metro Irregular Útero aumentado De tamaño Firme E indoloro Entonces Si el útero Está grande Pero irregular Deben ser miomas ¿Cuál es el diagnóstico? Miomitas Ya Creo que estos Si no pueden fallar ¿No? Perfecto Y si no me han decepcionado Bien marcado ¿Cómo se denomina El mioma Que se separaba Del útero? Parásito Parásito Porque recibe irrigación De otra arteria Que no es la uterina Perfecto Todos lo marcaron Bien Parásito Parásito La indicación más frecuente de histerectomía en todo caso es los daños orgánicos, PAL, y dentro de eso el leiomioma. Dentro de todo el PAL, el leiomioma es la causa más frecuente. ¿No era el cáncer? No chicos, no. Menos de 20% son por cáncer. La gran mayoría es por leiomiomatosis múltiple. Mujer de 39, dos gestas, un subceroso de 8, un poquito grande, ¿ah? ¿Qué hay que hacer? Entonces, como ya está un poquito grande, yo no le pondría observación. Felizmente no hay esa clave. Miomectomía. Felizmente. Suerte. Pero, les gusta hacer su harakiri, le meten histerectomía y se ganan un juicio, ¿no? ¿Por qué le quiere sacar el útero? No, pedo, ya está mayorcita. No, 39 todavía puede. No hay por qué sacarle el útero, ¿ya? Muy bien, ¿qué tipo de mema puede causar infertilidad y se resuelve cuando se extirpa? Entonces, esta pregunta está fácil. El subceroso y el intramural solo causarían infertilidad si son muy grandes. Pero el submucoso puede causar infertilidad a cualquier tamaño. Entonces, la clave es la B. Desde el punto de vista embriológico, ¿qué es el conducto de Garner? Bueno, ya son otras preguntas. Son remanentes del conducto de Wolff en la pared lateral, ¿ya? Están de acuerdo conmigo 80%. Chicos, el conducto de Müller deja el epóforo. No tiene nada que ver acá. ¿Por qué el cuerpo uterino en una recién nacida es más grande? Por las hormonas que pasaron de la placenta. Las hormonas placentarias que estimularon su crecimiento. ¿Ya? Están de acuerdo conmigo casi el 90%. ¿Ya? Los ovarios no producen progestágeno, ¿ya? Por si acaso. Mujer de 23 presenta dolor en la zona genital que le impide deambular. Tumoración grande en el labio mayor con flogosis. Ah, debe ser un absceso o un quiste infectado de Bartolino. ¿Correcto? Un absceso o un quiste infectado de Bartolino. 90% están de acuerdo con. Nabotes en el cervix. Esquines distractor. Este es distractor. ¿Ya? Un forún crono te va a dar ese tamaño, ¿no? ¿No? Resignacido presenta protrusión de tejido en forma de racimo de uvas. Eso es el sarcoma botrioides. Es una malforma. Es perdón, es un cáncer maligno de mesénquima en resignacido. Muy bien. Más del 90% están de acuerdo conmigo. En los pacientes con Bartolinitis aguda, ¿cuál es el tratamiento? No se observan. Se pueden usar compresas heladas, pero si hay riesgo de infección, entonces hay que antibióticos, drenaje del absceso y marsupialización para evitar que se vuelvan fotovol. Como ven, acá sí no estamos nadie en duda. Es una pregunta limpia. Marcamosla. ¿Cuáles son los hallazgos del laboratorio en el SOP? Entonces, en el SOP, ¿se encuentra elevado la estrona? Sí, porque eso se forma en la grasa periférica, sobre todo en obesas. ¿La relación FSH-LH es normal? No. ¿A los andrógenos están disminuidos? No. ¿Hay hiperprolactinemia? No. ¿Testosterona libre aumentada? Más de 2%. Falso. Entonces, lo único que hay es la A. Como ven, claramente, 85% está de acuerdo. Pregunta fácil. Los pacientes con SOP que no ovulan, ¿qué riesgo tienen? Si no se ovula, entonces no hay progesterona. Si no hay progesterona, entonces el endometrio crece por estímulo del estrógeno de forma ininterrumpida. Entonces, va a haber una hiperplasia, una hiperplasia endometrial. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Las pacientes con ovario poliquístico, adicionalmente, tienen riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y con ello diabetes tipo 2, porque es una enfermedad endocrina asociada. Entonces, pregunta fácil. La mayoría ha marcado lo correcto. Resistencia a la insulina. ¿Ya? Son criterios mayores de ovario poliquístico, o sea, los criterios de Rotterdam. Inicio premenárquico, no. Irsutismo, sí. Y anovulación, también. Pero no intermitente, sino crónica. ¿Ya? Anovulación crónica va, hiperandrogenismo va. Entonces, la clave correcta es la C. Como ven, 84% están de acuerdo en la clave. Y hay un pequeño grupito acá, vamos a comentar esta clave, que dicen que resistencia a la insulina y anovulación crónica. Pero te están diciendo criterios mayores. La resistencia a la insulina está simplemente asociado, pero no es un criterio diagnóstico. Mujer de 23 años con diagnóstico de SOP asociado a resistencia a la insulina. ¿Cuál de los siguientes resultados del laboratorio es lo más frecuente? Entonces, la LH está aumentada. La prolactina está aumentada. La testosterona libre está aumentada. El estriol, no. El que está aumentado es la estrona. El aumento de hidrotestosterona de sulfato, eso no. Eso no ocurre. Entonces, tengo dos claves. Pero, ¿qué es más frecuente? La prolactina o la testosterona. La testosterona, porque este es criterio diagnóstico. La prolactina no siempre está elevada. Entonces, la gran mayoría ha marcado lo correcto. La clave está fácil. Acá hay casi un 10% que se fue por dihidrotestosterona sulfato. No, no es la testosterona sulfato la que está elevada. Esto... Una nulípara de 28, casada hace 5 años, que presenta oligomenorrea. Primer criterio. Bellosidad en la cara. Segundo criterio. Me falta solamente el ovario poliquístico, ¿no? Y si me dicen que es obesa, claramente estamos frente a un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué marcan? ¿La E o la C? Chicos, la poliquistosis ovárica es solamente cuando a la ecografía encontramos quistes. Pero no es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es cuando se cumplen los criterios de Rotterdam. ¿Ya? Entonces, la clave correcta es la C. Bien, 95% de acuerdo. Pregunta fácil. Mujer con infertilidad de hace 4 años. Presenta oligomenorrea dermatitis. Entonces, oligomenorrea 1. La dermatitis y la androgenización, 2. Tiene 2 de 3 criterios de Rotterdam. Tiene un ovario poliquístico. 96% de acuerdo. Esto es una pregunta súper fácil. ¿Cuál es la manifestación más frecuente del SOP? Lo más frecuente en el SOP es la oligomenorrea. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es el signo inicial y la forma de presentación en la mayoría de pacientes. 96% y posible fallar esta pregunta. Demasiado fácil. Tengo una mujer de 22, régimen irregular, que acude por irsutismo, acné y alopecia. Acá ya tengo criterio de SOP. Irregular 1, irsutismo 2. Bueno, es obesa, acantosis. Me dice que los ovarios están más de 10 centímetros cúbicos. Ese es el tercer criterio de Rotterdam, ¿verdad? El ovario poliquístico en la ecografía. Entonces, esta pregunta está demasiado fácil. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ¿ves? Miren, 99% y solo una persona ha marcado hipogonadismo y hipogonadotrófico. Entonces, miren, esta pregunta me gusta. Primera pregunta que encuentro así, donde casi todos han marcado lo correcto. Y solo uno ha marcado la incorrecta. Que probablemente sea porque le ha dado el champazo, bueno, por querer pasar la pregunta. Entonces, estas preguntitas a mí me traen mucha felicidad porque me validan el banco. O sea, me validan la data. Quiere decir que están dando el examen conscientemente. O sea, puede haber preguntas que llegue a tener consenso bastantes alumnos, ¿no? De por sí, hacer que los alumnos den sus simulacros es ya pues un poco complicado. Que banquen es más complicado. Pero con esta muestra es bastante importante porque es una muestra fuerte. Y que todos coincidan en una clave, eso me gusta. Porque quiere decir que el banco es representativo. ¿Cuál es la causa más probable de amenorrea en una mujer obesa con irsutismo y ecografía pélvica normal? Entonces, si me dan amenorrea y me dan irsutismo, son criterios de ovario poliquístico. Bien, la clave es la A. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video